¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Muy buenas noches a todos, espero que estéis muy bien, porque hoy nos toca analizar la que para mí es una de las colecciones o uno de los bloques, el de Lorwyn Morningtide, que más ha marcado la historia de Magic. Por si no lo sabéis, esta colección salió en febrero del 2008 y forma parte del bloque de Lorwyn, que fue un bloque de dos colecciones en el cual salieron los Planeswalkers por primera vez en la historia de Magic. Teniendo en cuenta que Magic nació en 1993, son 15 años de la historia de Magic en los cuales los Planeswalkers no existieron y llevamos solamente 14 años desde entonces. Así que de momento los Planeswalkers llevan menos tiempo existiendo que cuando no existían al salir Magic al principio. Además, el bloque de Lorwyn junto a esta colección Morningtide, que por cierto en español se llamaba Alborada, marcaron también un antes y un después en cuanto a los mazos tribales. Mazos de Kidkins, de Goblins, de Hadas, de Elfos, de todo tipo de criaturas y realmente fueron unos tiempos increíbles de revolución en Magic y de evolución. Fue quizás la época en la que más evolucionó el juego. Mi plan es analizar esta colección de una forma rápida y fluida, hablando un poco de todas las cartas, comentándolas y tal. Os comento que esta colección además yo la viví muy 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 de cerca y jugué muchísimo draft, jugué muchísimo bloque construido, jugué muchísimo estándar, jugué muchísimo de todo en esta época. Así que la conozco muy muy bien esta colección realmente y como digo fue una parte importante de mi juventud magiquera. Como digo, una colección absolutamente única, tanto Morningtide como la principal, Lorwyn, que es la colección grande. Siempre había colección pequeña y luego, perdón, colección grande y luego pequeñas. Bueno, pues esta es la colección pequeña del bloque de Lorwyn que solo tuvo dos colecciones, ¿no? Venga, vamos para ello, vamos a... Por cierto, la tenemos en español, la tenemos en español que normalmente las colecciones las tenemos en inglés. Banderola de Valle Rouge por 2 es un 2-1 que hace que los Kidkin y los soldados cuesten uno menos de jugar. La carta es muy buena, diréis, oh, pues para cualquier mazo de Kidkin y de soldados era buenísima. Pues no la vi jugar nunca y hubo un mazo de Kidkin que era de lo más competitivo de aquella época y no jugaba en la Banderola de Valle Rouge. Así que la carta a priori tenía potencial para haber sido jugada y había Kidkins tan buenos que ni siquiera se pudieron hacer... que este ni siquiera se pudo hacer hueco en el mazo. Alquimista, marea de batalla. Otro Kidkin, en este caso por 5 de mana, un 3-4, que si una fuente fuera a hacer daño a un jugador, cualquiera, tú o el rival, puedes prevenir X de ese daño donde X es la cantidad de clérigos que controlas. O sea, este Kidkin es de temática clérigo. Obviamente, como podéis ver, esta carta tampoco es que sea muy jugable. En aquellos tiempos había muchas raras que eran sencillamente injugables. Ocurría mucho. Es una cosa que ha ido evolucionando con los años y que ya casi no las hay. Bombardero de Burrenton por 3. Es un 2-2 Vuela que tiene la habilidad de reforzar. Reforzar hay que pagar... bueno, reforzar 2. Hay que pagar 3 de mana. Para ello descartas la carta y pones 2 contadores más 1 más 1 sobre la creatura objetivo. Diréis, uy, esta habilidad de reforzar me suena mucho a otras habilidades que han sacado recientemente de pagar un coste y descartar la carta. Como por ejemplo, canalizar en Kamigawa. Hay muchas habilidades que las reciclan, les hacen un pequeñísimo cambio, un pequeñísimo ajuste, les cambian el nombre y parece que son habilidades nuevas. La habilidad de reforzar es muy parecida a canalizar. No es idéntica, pero es muy parecida. Bueno, una carta, como podéis imaginar, que no fue jugada, no es una carta para construidos, sino que esta carta se nota claramente que está diseñada para limitado. Venga, siguiente carta. Porta escudos de Burrenton. Por 5, un 3-3. Mal, empezamos. Por 5 de mana, un 3-3. Que cuando ataquen, la creatura objetivo obtiene más 0 o más 3. Bueno, pues por 5, un 3-6 tampoco es bueno. Así que como podéis imaginar, la carta no es muy buena, incluso en limitado. Yo creo que ni siquiera es buena en limitado. Las 4 cartas que hemos visto hasta ahora son 15 en todas ellas. Estratega del Zen, la quinta carta. Por 1 es un 1-1, que pagando 1 blanco y girándolo, le pone un contador más 1-1 sobre el soldado objetivo. Él mismo es un soldado, se puede poner contadores a sí mismo. Cada creatura que controlas, que tiene contador más 1-1 sobre ella, puede bloquear una creatura adicional. No es muy útil el tema de poder bloquear creaturas adicionales, pero obviamente es una carta, esta estratega del Zen, diseñada también para limitado. De momento, hemos empezado flojito. Las 5 cartas que hemos visto hasta ahora, ninguna de ellas era jugable en construido, eran cartas, bueno, si acaso diseñadas para limitado. Y era un poquito de relleno. Lo mismo va a pasar con la siguiente, Centinela cambia formas. En esta colección, creo que es la primera colección en la que salieron las cartas cambia formas, que son cartas que tienen todos los tipos de criatura, creo. Es que en esta colección, en Lorwyn y Morningtide, que son el bloque de estas dos colecciones que os estoy comentando, salieron un montón de mecánicas nuevas, habilidades nuevas, incluso tipos de cartas nuevas, como son los Planeswalkers. Y por eso digo que Magic cambió completamente en Lorwyn fue, yo creo que la evolución más grande que ha sufrido Magic en toda su historia fue esta época. Cambió completamente el estilo de crear colecciones y el estilo de juego gracias a ello. Los dibujos son muy simpáticos porque los Kidkins, a ver, ¿qué son los Kidkins? Los Kidkins son una especie de medianos, o sea, como un Hobbit o algo parecido, solo que no son Hobbits, son inventados, pero no son Hobbits, son parecidos simplemente. Bueno, pues aquí tenemos por 4 de mana, un 3-2, Vigilancia y Cambiaformas. Pues por 4 de mana, un 3-2, Vigilancia no es una carta para construido, aunque el hecho de ser Cambiaformas lo hace interesante para cualquier tipo de mazo, dado que podría entrar hasta en Trasgos, Elfos, Goblins, lo que fuese. Bueno, Goblins y Trasgos es lo mismo, ¿no? Bueno, pues recapitulando, vamos a comenzar a tope, ¿vale? Estamos analizando Morning Tide, nombre en español, Alborada, que salió en febrero del 2008 y formaba parte del bloque de Lorwyn. Eran Lorwyn y Morning Tide, un bloque de solo dos colecciones. Lorwyn la colección grande, Morning Tide la colección pequeña y estamos analizándola pues porque me ha apetecido. Sencillamente tengo un objetivo que es analizar todas las colecciones de la historia de Magic. Tengo ya unas cuantas hechas, pero me faltan muchas. Así que bueno, me ha tocado Morning Tide, es una colección pequeñita y creo que es bastante adecuada. Además es un bloque, como digo, que cambió Magic para siempre. Salieron los Planeswalkers por primera vez, las cartas tribales marcaron un antes y un después en esta colección, bueno, etcétera, etcétera. Muchos motivos para hacer esta colección. Andanada coordinada por un mana blanco instantáneo, eliges un tipo de criatura y la andanada coordinada hace daño a la criatura atacante o bloqueador objetivo igual a la cantidad de permanentes que controles del tipo elegido. Es un removal decente, pero es para limitado. En construido, a ver, hombre, en construido no es 100% mala. El problema es que en construido las cartas que son daño solo a atacante o bloqueadora no son demasiado buenas, porque si el rival no ataca ni bloquea con su criatura no la puedes matar con esto. Ese es el problema que tenía, ¿no? Cuando empecemos a llegar a las cartas buenas que marcaron la época, os voy avisando. Tranquilos, porque de momento las cartas que están saliendo son cartas que no fueron demasiado buenas, ¿vale? Régimen diario. Por un mana blanco es un aura encantar criatura que pagando 2, además, le pone un contador más 1 más 1 a la criatura encantada. Las auras no son buenas, ya lo sabemos, lo hemos dicho en repetidas ocasiones aquí en el canal. Esta no está mal porque si tienes mucho mana vas a poder poner muchos contadores más 1 más 1, pero las auras no son buenas porque siempre te pueden hacer el 2x1. Por eso hoy en día han sacado muchas auras que según las juegas robas carta. Porque es que si no te hacen siempre, siempre pierdes criatura y aura y has perdido 2 cartas por el precio de 1. No es buena. Veredicto de Matadisputas por 6 es un conjuro tribal, por cierto, primera vez en la historia de Magic que salen los conjuros con tipo de criatura, se llamaban conjuros tribales. Y había instantáneos también, por cierto, había hechizos, trasgo, hechizo, o sea, por ejemplo, un conjuro trasgo, un instantáneo trasgo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues este veredicto de Matadisputas, que era un conjuro gigante, dice ganas 10 vidas, que no son pocas, 10 vidas, y luego, si tienes más vidas que un oponente, lo cual va a ser fácil después de ganar 10 vidas, pone en juego una ficha de guerrero gigante 10-10. ¿Sabéis? Esta carta, simplemente, con que hubiese sido instantáneo, habría sido una carta bastante jugable para construido. Ganar 10 vidas pagando si se hablecía instantáneo, los mazos de control lo habrían jugado. Pero el hecho de hacerla conjuro y estar forzado a hacerlo durante tu turno sin poder dar sorpresas al rival ni cosas de ese estilo, le hace perder bastante calidad. Nunca la vi jugar, ¿eh? No me parece mala del todo, pero no recuerdo haberla visto nunca jugar. Vale, siguiente carta, amparar instantáneo, prevento del daño que se le fuera a hacer a las criaturas este turno. Es para un hechizo típico de banquillo, de protección para tus criaturas que fuesen a recibir daño. No es una carta muy especialmente buena porque creo que hay otras cartas que hacen un efecto similar de protección de tus criaturas más efectivo que prevenir daño. Es que solamente previene el daño, no previene destrucción y cosas de ese estilo, ¿no? Retraso grácil por 2 instantáneo cuando la criatura objetivo vaya a un cementerio este turno, regresa esa carta al juego bajo el control de su propietario. Esta carta la han reditado en los últimos años muchas veces en el color negro y es un truco de combate muy bueno, en limitado. En construido no, ¿vale? Esta carta no es buena para estándar o esos formatos construidos, pero en limitado se ven algo de juego. Las cartas negras de este estilo suelen dar más 2 más 0 y devolver la criatura cuando muere al final del turno, ¿verdad? O a continuación o algo por el estilo. Bueno, es una carta, como digo, para limitado. Pero, por fin, llegamos a la primera carta buena de esta colección que es ni más ni menos que el tutor idílico. Que por 3 es un conjuro que te permite buscar un encantamiento y ponerlo en tu mano. Ya está, así de sencilla. Creo que el tutor idílico en estándar ahora mismo no está, pero está en Magica Arena. O sea, estaba en estándar hace muy poquito. Y diréis, pues qué caca, ¿de qué sirve buscarse un encantamiento? Los tutores siempre son buenos. El tener, no sé si sabéis, la gracia de Magic es que tienes un mazo de 60 cartas y no robas lo que quieres. Esa es la gracia de Magic, es aleatorio. Entonces, si tú quieres una carta, a veces los tutores son la mejor solución para conseguirlas. Esas cartas que quieres. Los tutores son cartas importantísimas en Magic y este tutor idílico que puede parecer demasiado bueno, lo es. Es bastante bueno en mazos de encantamientos que quieren un encantamiento en concreto, obviamente, ¿no? Ancestros indomables. Por 4 es, toma ya cierto tipo de criatura. Pueblo, arbóreo, que también tuvo su mazo. Es que en esta época, en este estándar, estándar bloque, hubo todo tipo de mazos tribales. Hubo mazo de guerreros, hubo mazo de pueblos arbóreos, hubo mazo de kithkins, hubo mazo de soldados, de caballeros, de trasgos, de hadas, de elfos, de... Es que hubo de todo. Fue espectacular este bloque. Bueno, pues por 4, 1, 2, 10. No es muy útil, lo digo siempre. En Magic se gana quitando las vidas a tu rival, pegando de 2 en 2 no le vas a quitar las vidas a tu rival. ¿Qué más? Imaginad que en lugar de ser un 2, 10, fuese un 2 infinito. ¿Sería mejor? Tampoco. O que fuese un 2, 1, indestructible. ¿Sería mejor por 4 de mana? Es que da igual, mientras pegue 2, ¿qué más da que aguante 10 o infinito o sea indestructible? No es una carta buena. Para que lo pongáis así en contexto, yo diría, ¿no? Guardia fronteriza de Kingsvale. Por 3 es un triste 1, 1. Y dice que cuando entra en juego... Bueno, que entra en juego con un contador más 1, más 1 sobre ella por cada otro Kid King que controlas. O sea que si tienes muchos Kid Kings en mesa, puede llegar a entrar siendo un Kid King bastante, bastante grande. Este sí me suena que se jugaba en el mazo de Kid Kings. No llevaba las 4 copias, pero sí me suena que se llevaba alguna copia de esta carta. Cuando vaya a un cementerio del juego, pone en juego una ficha de criatura soldado Kid King blanca 1, 1 por cada contador sobre ella. O sea, a poco que tuvieses 3 o 4 Kid Kings en mesa, esta criatura entraba ya siendo muy grande. Y luego si muriese, además te dejaría un montón de Kid Kings en mesa. Entonces sí, sí recuerdo que esta carta se jugaba en el mazo de Kid Kings. Al igual que la que vamos a ver a continuación. Esta carta era buena, entonces. Al igual que la que vamos a ver a continuación. El caballero de Kingsvale, que por 4 es un 2, 2. Pero que le da dañar 2 veces a todos los caballeros que controlas. Ahora mismo en estándar tenemos una criatura que da dañar 2 veces a todas tus criaturas. Y son buenas, ¿vale? Dar dañar 2 veces a todas tus criaturas es peligroso. Es como decir, bueno, en lugar de pegarte 8 te pego 16, básicamente. Y además tienen dañar primero las criaturas con dañar 2 veces. Así que se hacen el doble de peligrosas también en ese sentido. El caballero de Kingsvale le traba una carta que sí que recuerdo que vio algo de juego. O efectivamente los ancestros indomables tenían cierta sinergia con alguna otra carta de la colección. Como era Doran, que hacía que la fuerza de las criaturas que controlas fuese igual a su resistencia. Así que es cierto. Es cierto que sí que hay algún truquito, alguna sinergia que permite que esta carta tenga algún tipo de sentido. Tefironauta Kid King. Me encanta este dibujo, siempre me ha encantado. Porque me parece que es un señor, bueno, es que, bueno, es como un señor que está ahí en el campo, pues con las vacas, un agricultor, un ganadero. Bueno, por 3 es un 2-2 con la habilidad de hermandad. ¿Qué era esto? Al comienzo de tu mantenimiento puedes mirar la primera carta del top de tu mazo. Y si comparte un tipo de criatura con el cefironauta Kid King, o sea, si sacas un Kid King del top o un soldado, puedes mostrarlo y entonces el Kid King gana más 2-2, volar y vigilancia. Es un montón. Se convierte por 3 de maná en un 4-4, volar y vigilancia. El problema es que si lo pensáis, la mitad de las cartas de tu mazo no van a ser soldados. Así que la mitad de las veces va a ser por 3-1-2-2. En limitado, creo recordar que esta carta sí que era buena si tenías un mazo así con muchos soldados o Kid King. Pero en general no es una carta... Esta carta no se juega en construyos, a lo que voy, es al resumen. Regalo de la pradera. Por 4 es un 3-3, que cuando deja el juego pones un contador más 1 sobre... Más 1-1 sobre cada criatura que controle el jugador objetivo. Se lo puedes hacer al rival, no es buena idea. Se lo puedes hacer a tus criaturas. Es una criatura típica, 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 decente en limitado. Es buena. Pero tiene una habilidad que ha marcado historia en Magic, como es la habilidad de evocar. Las cartas, las criaturas que tenían la habilidad de evocar, podías jugarlas por este coste y a continuación tenías que sacrificarlas. Según las jugabas, tenías que sacrificarlas para que se muriesen. ¿Por qué? Porque cuando se mueren hacen cosas. Entonces, había en este bloque, en esta colección en particular, muchas criaturas que al morir hacían cosas y por tanto tenían la habilidad de evocar. O algunas no querías que muriesen, pero al evocarlas eran mucho más baratas de jugar. Muy buena la habilidad de evocar. La habilidad de evocar nos ha traído cartas importantísimas que ahora iremos viendo en Historia de Magic tranquilamente. Bueno, está por aquí con nosotros Nanito Piccolini desde Monstro. Es un insaciable coleccionista de Magic. Mira qué colección más chula estoy analizando hoy. Morning Tide, Alborada. Espero que te guste muchísimo. Bueno, y Víctor también un saludo, por cierto. Vamos con la siguiente. Guardia Mosquito por 1 es un Kid King. 1-1 con dañar primero y reforzar 1. Es decir, puedes pagar 2, descartarlo de tu mano para poner un contador más 1-1 sobre el objetivo. No recuerdo, no recuerdo... Bueno, es que sí recuerdo. Me quiere sonar que este Guardia Mosquito sí que se jugaba en el mazo de Kid King por 1-1-1 dañar primero, pero que además podía simplemente descartarlo para dar un más 1-1 sobre una criatura. Bueno, un contador más 1-1-1. Me suena que sí que se jugaba, pero no estoy... Joder, pensaba que me acordaba mucho mejor de esta época. Y estuve a punto de ganar un PTQ con un mazo de Kid King en un nacional, de hecho. O sea, que me debería acordar de estas cosas. Jugué muchísimo Kid King en aquel momento. Orden del Grillo Dorado por 2 es un 2-2, que cuando ataque puedes pagar un mana blanco. Si lo haces, gana volar, ¿vale? Pues una buena criatura para limitado. En construido no recuerdo que este Kid King se jugase en el mazo de Kid King, pero en limitado sí recuerdo que se jugaba y era bastante bueno. En general, cualquier criatura con evasión, que gane volar o algo por el estilo, es muy buena para limitado. Capitán Preeminente por 3 es un 2-2, con dañar primero otro Kid King. Casi todas las criaturas que hemos visto son Kid King y, de hecho, muchas de ellas también son soldados Kid King. Bueno, pues siempre que ataque puedes poner en juego girado y atacando desde tu mano una carta de criatura soldado. Este sí recuerdo que se jugaba y la habilidad es buenísima. O sea, tú atacas con el Capitán Preeminente y puedes poner cualquier soldado de tu mano directamente gratis en juego, girado y atacando. O sea, imaginad qué soldados puede haber por ahí. Hay soldados muy buenos, muy poderosos y este Capitán Preeminente los pone gratis en juego directamente atacando cuando él ataca, ¿no? Realmente muy bueno este Capitán Preeminente. Redimir a los perdidos por 2, instantáneo. La criatura objetivo que controlas gana protección contra el color de tu elección hasta el final del turno. Creo que esta carta se jugaba para proteger tus criaturas. Enfrentate con un oponente. Si ganas, regresa a redimir a los perdidos a la mano de su propietario, ¿vale? Por 2 proteges a una criatura, ¿vale? Le das protección contra un color. Pero además, después de lanzar esta carta, después de resolverse, tiene una habilidad que se llama enfrentarse al oponente. Y esa habilidad consiste en lo que está aquí escrito. Es que no recuerdo exactamente cómo era. Creo que había que revelar alguna carta del top. Vamos a leerla. Cada jugador enfrentado muestra la primera carta del top de su mazo, ¿no? Luego pone esa carta en la parte superior o inferior. O sea, es como una especie de adivinar. Puedes adivinar, dejarla arriba o abajo. Y gana el jugador cuya carta tenga el mayor coste de mana convertido. O sea, este redimir a los perdidos era una protección para tus criaturas que con un poquito de suerte volvía a tu mano. Y eso era bastante bueno, ¿no? Así que realmente una carta bastante buena. Yo creo que sí que se jugaba, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, vale. Acabamos de llegar seguramente a una de las 3 o 4 mejores cartas de la colección Alondra del Despertar con esta carta. Es que en aquellos años yo jugaba un poquito en serio a Magic. Y casi siempre que jugaba hacía buenos resultados. Bueno, pues me clasifiqué para un campeonato de España cuando era difícil clasificarse para esas cosas jugando un mazo de Alondra del Despertar. Un mazo tricolor rojo, blanco, azul con Alondra del Despertar. Y que tenía, podía ganar de diversas formas simplemente atacando, pero que tenía un pequeño combo incorporado con Body Doble y Greater Gargadon. Me acuerdo perfectamente de todo aquello. Bueno, voy a explicar el combo cómo funciona porque no tenemos aquí las cartas delante y es un poco complejo. Pero la Alondra del Despertar era de las mejores cartas de la colección. Dices, por 5 de maná, un 4-3 vuela. Uy, qué caca, qué malo. Vale. Por 5, un 4-3 vuela no es lo mejor del mundo. Pero es que no, no te importa eso. Lo que importa de la Alondra es lo que viene debajo. Dice, cuando deje el juego, ojo, cuando deje el juego. No tiene que morir. Simplemente tiene que dejar el juego. Porque te lo suben a la mano, porque sale y entra, por lo que sea. O sea, regresas dos cartas de criatura objetivo con fuerza 2 o menos de tu cementerio al juego. O sea, te reanimaba dos criaturas del cementerio directamente al juego. Así que el mazo estaba muy claramente pensado para meter a Alondra del Despertar en mesa y blinquearla. Es decir, sacarla de juego y meterla, o lo que sea. O que se muriese. De hecho, tenía Evocar 6. Podías jugarla por 6 y directamente, después de entrar en juego, se moría. Poniéndote en juego dos criaturas de fuerza 2. Bueno, pues ahí hacía el combo con el body doble que os estaba comentando. Y ganabas la partida automáticamente en ese momento con ese combo con body doble. Y bueno, muchísimas gracias Garrapata por hacerte miembro del canal Pequeño Drugo. Se agradece un montonazo. Por cierto, debajo del vídeo tenéis ahí el botón de unirme, que es el que os hace miembros del canal. Y ese pequeño apoyo económico se agradece un montonazo y es lo que hace que el canal siga vivo. Así que bueno, muchísimas gracias. Y todos los que estéis viendo el vídeo, tenedlo en cuenta. Muchas gracias Garrapata. Un placer tenerte por aquí un día más. Bueno, pues eso. La Onda del Despertar era buenísima, generaba combos, daba ventaja de cartas. Lo tenía todo. Era una maravilla de cartas. Rivelark, en inglés que era el nombre. Pasajero brillante por 2. Es un 0-0 vuela, pero que entra en juego con un contador más 1-1. Así que bueno, es un 1-1 vuela con un contador más 1-1. Pagando 2 y removiendo el contador destruía un encantamiento objetivo. Pues este pasajero brillante, yo no recuerdo que se jugase. Porque es que creo que había alguna otra criatura similar que también rompía encantamientos. De una forma más eficiente que esta, en aquel tiempo en estándar. Pero no es mala. Cualquier criatura que tenga una habilidad extra, como por ejemplo romper encantamientos. Es una habilidad, es una criatura que no es mala, ¿de acuerdo? Recuerdo. Y de hecho, si le consigues poner varios contadores más 1-1, ni siquiera se muere después de activar su habilidad. Y destruye encantamientos. Una carta bastante decente. No recuerdo que viese juego. Pero si no vio juego es porque había otra sencillamente que era mejor que ella. Pero es buena, es buena. Es útil, ¿no? Al menos. Gigante labra piedra. Por 5 es un 4. Por cierto, también había mazo de gigantes. Ahora que me acuerdo. Yo monté un mazo de gigantes que era bastante bueno. Por 5 un 4-4 vigilancia. Que pagando 2 y girándolo, buscas en tu mazo un equipo y lo pones directamente en juego. Lo anexas en la criatura que controlas y luego barajas tu biblioteca. Pues este gigante labra piedra es buenísimo. Lo que pasa es que es un poquito lento. Pagar 5 de maná para un 4-4. Luego tienes que al siguiente turno pagar 2 y girarlo. Pero es que es un tutor de equipos que los pone directamente en juego. No recuerdo haber visto nunca jugar este gigante labra piedra. Pero es bueno. O sea, es una carta que podría haber encontrado su mazo perfectamente con un mazo de equipos. En aquel estándar quizás no había muchos equipos buenos. No sé si es por eso. Pero el Jitte yo creo que no estaba en este estándar, ¿no? O ya estaba prohibido el Jitte. No sé si estaba siquiera en estándar. No recuerdo. Me gusta mucho la carta, ¿eh? Pero no recuerdo que se jugase. Una pena. Maestro de cardumen de arroyo rocoso. Toma nombre. Maestro de cardumen de arroyo rocoso. No podían poner más palabras. Ojo, tritón y de color blanco. Hay pocos tritones blancos. Por 3 es 1-1-2. Que cuando se ha girado puedes poner en juego un tritón azul 1-1. Bueno, pues no está mal si consigues un mazo en el cual puedas girar tus criaturas para poner tokens 1-1. Pero esta carta nunca se ha jugado. Pero vamos, tiene sus truquitos y sus combos, ¿no? Infundir de valor. Por 5, instantáneo. Las criaturas que controlas obtienen más 2-2 hasta el final de turno. A ver, por 5 de mana. Dar más 2-2 a tus criaturas. Obviamente es una carta para limitado, ¿no? Para construido. Pero además tiene reforzar X. Pagando X y 2 blancos pones X contadores más 1-1 sobre una criatura objetivo. Bueno, esta carta es un buen truco de combate para limitado, pero no para construido, ¿no? Barba gris errante por 5 es un 4-4. Hechicero y gigante, por cierto, con hermandad. Al comienzo de tu mantenimiento puedes mirar la primera carta del top de tu mazo. Y si comparte un tipo de criatura con el barba gris errante, entonces puedes mostrar esa carta. O sea, si es un hechicero o un gigante, básicamente. Y ganas 4 vidas. Obviamente no es una carta para construido por 5. Un 4-4 que no hace nada. O sea, más que si acaso a lo mejor algún turno ganas 4 vidas es bastante malo para construido y es una carta para limitado. Peso de la conciencia. Por 2, encantar criatura. Aura, por tanto. La criatura encantada no puede atacar, ¿vale? Típico pacifismo, ¿no? Pero sí puede bloquear, ¿vale? No puede atacar, pero sí puede bloquear. Girar 2 criaturas enderezadas que controlas que compartan un tipo de criatura. Remove del juego la criatura encantada. Este removal era bueno para limitado. Bastante bueno. Pero en construido los había mejores y esta carta no se jugó. O sea, primero impides atacar a la criatura del rival y si tienes dos criaturas del mismo tipo las giras y exilias ya definitivamente la criatura para que deje de estar en juego, que no está nada mal, ¿no? Declaración de fracaso. Por 2 azules, encantamiento. Cuando entra en juego nombras una carta. No recuerdo esta carta, a ver. Y pagando una azul, contrarresta el hechizo objetivo con ese nombre. Pues dices, uy, esta carta no es tan mala. Nunca se jugó. O sea, no funcionaba, vamos, básicamente. A priori dices, va, pues el rival con que me gana. ¿Me gana con esa carta? Pues juego declaración de fracaso, nombro la carta esa. ¿Y qué es lo que pasa? Que simplemente el rival no va a intentar jugarla y si la llegase a jugar sería porque no tienes mana azul enderezado para poder contrarrestarla, ¿vale? Entonces es la típica carta que al final tampoco tiene un efecto muy tangible en las partidas. Por cierto, acabamos de empezar el color azul, ya hemos terminado el color blanco. Estamos yendo rapidillo porque no quiero que esto se eternice. Y bueno, esta carta, como digo, no me parece mala del todo contra mazos de combo, mazos específicos que usan cartas muy concretas que te molestan mucho. Pero es que no recuerdo haberla visto jugar nunca ningún mazo, ni de base, ni de banquillo, ni de nada. Espía, gota de rocío. Por 3 es un 2-2 con destello. Y volar, como todas las hadas, ¿vale? Vamos a empezar a hablar ahora de las hadas. Pero por 3 solamente es un 2-2. Dice que cuando entra en juego miras la primera carta de la biblioteca del jugador objetivo. Puedes mirar la carta del top del rival o tuya. No es suficiente para justificar meter en tu mazo por 3 un 2-2. Aunque tenga destello y aunque tenga volar, es una carta bastante flojilla. Cuando vayamos viendo luego el resto de hadas de esta colección dirís Ah, vale, vale, lógico que esta hada no se jugase. Es que hay otras hadas mucho, mucho mejores en esta colección. Dispersar. El dispersar es que me acuerdo perfectamente de este dibujo y de esta carta, pero yo creo que era más delimitado esta carta. Regresas el permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario. Típico hechizo de tipo bouncer, es decir, que sube cosas a la mano, pero que no sea tierra. Instantáneo por 2, carta delimitado, no de construido. Porque construido siempre hay bouncers mejores que esto. Melodía distante. Por 4 es un conjuro. Eliges un tipo de criatura y robas una carta por cada permanente que controlas de ese tipo. Al final, este tipo de cartas son muy irregulares. Lo mismo tienes 4 criaturas en mesa que tengan ese tipo que tú eliges, lo cual es difícil. Y lo mismo tienes 0. De modo que la melodía distante yo nunca la he visto jugar y no creo que sea una buena carta, porque en algunas ocasiones juega a su trabajo. Me parece razonable por 4 robar 3 o 4 cartas a velocidad de conjuro, pero a veces no hace nada y por eso la carta no es buena. Ey, sí, sí, las haditas superpoderosas que eran básicamente azules y negras, efectivamente. Pandilla de esgrimistas por 4 es un 3-2 vuela, soldado, hada. Esta no tiene destello, es de las pocas hadas que no tiene destello. Y pagando un mana azul pones la pandilla de esgrimistas en la parte superior de la biblioteca de su propietario. Simplemente es una criatura voladora que si te la van a matar la puedes poner en el top del mazo y robarla al siguiente turno, lo cual ni siquiera tiene por qué ser muy bueno. Por cierto, vuelvo a recordaros que hace un momentito hemos visto una de las mejores cartas de la colección, como es el Rebel Arc, la Alondra del Despertar, de la cual yo tengo grandes recuerdos y me ha dado grandes resultados en torneos importantes de Magic, como estaba comentando. Bueno, sigo. Ya sabéis que voy a ir un poquito al grano. El chat lo tenéis aquí encima para que vayáis leyendo todo lo que va comentando la gente. Os pido que lo vayáis leyendo y si alguien quiere contestar algo en el chat y todo eso, voy a hacerle poquito caso para que el vídeo quede, como digo, on demand en YouTube para siempre, pero que os voy leyendo todos los mensajes que vais poniendo, que lo sepáis. Así que si veis que alguien pone algo y sonrío es porque... por eso. Cazador de Inundaciones por 6 es un elemental, ¿vale? También había elementales en esta colección, no me acordaba. Es un 0-0 por 6 de maná, ¿vale? Pero cuando entra en juego entra con 6 contadores más 1 más 1, o sea, por 6 es un 6-6. No puede atacar a menos que el jugador defensor controla una isla. Típico monstruo de mar que no puede atacar si el ribano tiene islas, que o sea, por tanto es muy malo. Y pagando un azul y removiendo un contador más 1 más 1 del cazador de inundaciones, la tierra objetivo es una isla, ¿vale? Puedes convertir en islas sus tierras. En cualquier caso hay que pagar una cantidad de maná ingente para tener un 5-5 inbloqueable en mesa. No merece la pena, es una carta delimitada, pero no deconstruida. Ladrón de Grimorio por 2 es un bribón tritón, es un 2-2 por 2. Buenos tipos de criatura, por cierto, muy buenos. Tritón es de los mejores tipos de criatura de la historia, bribón también, sobre todo últimamente, ¿verdad? Siempre que se gire, remueves del juego boca abajo las primeras 3 cartas de la biblioteca del oponente objetivo. Puedes mirar las cartas removidas del juego con el ladrón de Grimorio. Y también puedes pagar un mana azul para poner boca arriba todas las cartas removidas del juego con el ladrón de Grimorio y contrarrestar todos los hechizos con esos nombres. Y dices, ah, pues esta carta puede contrarrestar hechizos del rival, pero primero tienes que conseguir que se gire. Normalmente las criaturas se giran al atacar. Tienes que conseguir que se gire sin que se muera. Eso es difícil. Y luego, más adelante, si el rival juega un hechizo que justo coincide con alguna de las cartas exiliadas que tú no has visto porque las exilias boca abajo, a lo mejor contrarrestas alguna de ellas. Así que la carta no es muy buena. Había tritones en esta época muchísimo mejores. Vale. No sé, me dice aquí, voy a leerlo. O sea, ya he dicho que no iba a leer los mensajes del chat. Bueno, sí que lo iba a leer, pero no responder. Pero es que me dice de agudos que me parezco a Leonardo da Vinci. Pero ¿cuándo has visto a Leonardo da Vinci? Si Leonardo da Vinci tendrá algún autorretrato o algo así, ¿no? Pero que me parezco yo a Leonardo da Vinci es la cosa más rara que me han dicho nunca. O sea, me encanta Leonardo da Vinci y he leído mucho sobre él y me gusta mucho todo lo que rodea el universo de da Vinci. Venga, disolvente de tinta. Por 2 es un tritón, hechicero también. 2-1 con hermandad. Al comienzo de tu turno puedes mostrar la primera carta del top del mazo. Y si es un hechicero o un tritón, la puedes mostrar. Si lo haces, cada oponente pone las primeras 3 cartas de su mazo en su cementerio. O sea, este bicho es por 2-1-2-1 que no hace nada prácticamente nunca. Y cuando lo hace, lo que hace es casi irrelevante. O sea, básicamente lo que hace es moler, hoy en día llamamos moler a esto, 3 cartas al rival de vez en cuando. Es bastante malo. Nada inspirada. Por 4 es un 2-2. Destello y vuela como muchas, muchas, muchas de las hadas. Así que lo importante tiene que venir después. Pues siempre que juegues un hechizo de hechicero, ella misma es hechicero y muchas hadas son hechiceros, puedes enderezar el hada inspirada. Ah, la cuestión es que esta hada inspirada roba descarta, ¿vale? Entonces, era muy buena en limitado. Me estoy acordando de esta carta, el hada inspirada, que en limitado ganabas partidas solo con ella. Porque básicamente te montabas un mazo que tuviese bastantes hechiceros y cada vez que lanzabas un hechicero, robabas, descartabas. Y estabas siempre robando, descartando y mejorando tu mano. Siempre buscando las mejores cartas del mazo. Pero obviamente no es una carta suficientemente buena para construido. Explotar el conocimiento. Por 7 es un conjuro de estos tribales, que tiene un tipo de criatura, en este caso es Bribon. Y voy a leer el texto de abajo directamente, ¿vale? Buscas en el mazo del oponente objetivo una carta de instantáneo o de conjuro y la puedes jugar gratis, sin pagar su coste. ¡Guau! Esta carta cuesta muchísimo. 7 de maná, ¿vale? Pero puedes jugar los ultimatums del rival y cosas de ese estilo. En aquella época no había ultimatums, así que tampoco se podía, ¿vale? Pero tiene la habilidad de rondar. Rondar 4 de maná. Puedes jugarlo por su coste de rondar si hiciste daño de combate a un jugador este turno con un Bribon. Bueno, pues no es una carta muy buena. ¿Por qué? Pues porque depende del tipo de mazo que tenga el rival. Había mazos de los rivales que no llevaban ni instantáneos ni conjuros o que los que llevaban no eran buenos, no eran útiles. Así que, a veces sí. Si habías hecho daño con un Bribon, pues te costaba 4, pero normalmente te iba a costar 7 y por 7 lo que hace, pues es muy, muy pobre, ¿no? Me quedo un poquito de agua que ya me estoy empezando a quedar deshidratado y acabamos de comenzar. Bueno, este dibujo siempre me ha gustado mucho. Hada de la llave. Pero no recuerdo que se hubiese jugado nunca esta carta, así que supongo que será mala. Por 4 es un Hada, Bribon también. 3-1 Vuela, que tiene la habilidad de rondar 3. Es decir, la puedes jugar por 3 de maná si has hecho daño con un Bribon. Por 3, un 3-1 Vuela sigue siendo mala, ¿vale? Bueno, pues cuando entra en juego, si se pagó su coste de rondar, robas una carta. Eso es bastante bueno, pero es una carta delimitada. En construido no recuerdo que se jugase esto en ningún tipo de mazo de Bribones o Hadas o lo que sea. Bueno, es daño con un Hada o con un Bribon, ¿vale? Con cualquiera de las dos. Pero es que los Bribones y las Hadas que había en aquel tiempo eran mucho mejores que esto. Y esto no llegó a ver el juego. Aunque mira, no me parece tan malo si consigues robar cartas de una forma consistente. Merrow a punta ingenio. Madre mía, ¿por qué me ha costado tanto decirlo si no es tan difícil? Por un maná azul es un 1-1 que cuando entra en juego, el cuadro objetivo pone la primera carta de su mazo en el cementerio. Una carta, una carta. No se puede ser más cutre. Pensad que hoy en día tenemos, por ejemplo, el Cangrejo de Aerorruina este. Que cuesta 1 azul, es un 0-3. Y con cada tierra que pones en juego, muele 3 cartas al rival. O sea, fijaos lo malo que es el Merrow a punta ingenio. O sea, malísimo, ¿no? A la hora de moler, muele muy poco. Y luego es un 1-1 sin habilidades. Así que bastante, bastante terrible. Manantial mental por X y 2 azules robas X cartas a velocidad de conjuro. Es la imagen, por cierto, que le he puesto a la miniatura de YouTube de este vídeo. Y esta carta no recuerdo haberla visto jugar nunca, pero no es mala. Es una especie de Brain Heiser o golpe de ingenio. Típico hechizo de pagar X para robar X cartas. Y eso siempre le ha dado algún tipo de utilidad a estas cartas. En mazos que generan muchísima maná. Mazos que son capaces de generar cantidades ingentes de maná. Siempre acaban dándole un poquito de uso a este tipo de cartas. No recuerdo que se jugase en aquel estándar. Porque yo creo que aquel estándar tenía pocos mazos azules de control, ¿no? Entonces, esto es más para un mazo de control. Yo no recuerdo haberla visto jugar nunca. Pero la carta es jugable y es buena en ciertas estrategias o arquetipos. Cambia formas polvo de polillas. Por 1 es un 1-1. Cambia formas, por tanto, tiene todos los tipos de criatura. Y girar una criatura enderezada que controles gana la habilidad de volar hasta el final del turno. Pues por 1 es un 1-1 sin habilidades. Sí, si giras otra criatura gana volar. Pensad que hoy en día tenemos por un maná 1-1 voladores. Todos los que quieras, ¿no? Y este, para que gane volar, tienes que girar otra criatura enderezada que controles. Sí que es cierto que tiene cambia formas, pero no es suficiente. Sí que esto es un trasgo, es un elfo, es un pueblo arbóreo, es un bribón, es un tritón. Lo es todo, pero no creo que sea tampoco razón suficiente para jugarlo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, llegamos a una de esas cartas importantes en la historia de Magic como es el Negar, si no me equivoco. Esta fue la primera vez que se editó el Negar, si no recuerdo mal fue en Morning Tide. Si alguien en el chat me quiere corregir con esta afirmación que acabo de lanzar, que lo haga. Pero me suena que fue la primera vez que lanzaron el Negar y es uno de los mejores contrachizos de la historia prácticamente. Desde que salió en Morning Tide se ha jugado infinidad y se ha reeditado además en muchísimas ocasiones. De hecho, en Standard, en los últimos años, en los últimos 3-4 años, ha estado siempre en Standard. Así que bueno, contrarestas el hechizo objetivo que no sea de criatura. Así que por 2 de mana, contrarestas muchísimas cosas, ¿no? Las criaturas no, pero todo lo demás sí. Bastante bueno este counter. Y relativamente justo. Creador de nada. Por 4 es un 2-3 vuela que cuando entra en juego pones el permanente objetivo que no sea tierra en la parte superior de la biblioteca de su propietario. Vale, esta carta es decente, ¿vale? Es decente, es un buen truco, sobre todo para limitado. Porque el limitado de volver un permanente al top del mazo va a fastidiar siempre bastante, ¿no? Que además también tenía Evocar. Podías... Ah, bueno, espérate, lo he leído mal. Es cuando deje el juego, no cuando entra en juego, sino cuando deja el juego. Por eso, tiene la posibilidad de Evocarse. Es decir, pagar 4 se sacrifica automáticamente y hace su habilidad de salir del juego. Es una carta decente, como digo, no recuerdo que se jugase en Construido, pero me parece que es una carta que no estaría tan lejos de ser jugable en Construido. Multitud Notoria por 4. Es un conjuro tribal de tipo Bribón. Y que pone en juego X criaturas de Bribón, hadas negras, 1-1 voladoras. Entonces, donde X es el daño hecho a tus oponentes este turno. Si se pagó el coste de rondar de Multitud Notoria, toma un turno extra después de este. Vale, si lo... Si has hecho daño al rival con un Bribón y pagas el coste de rondar, que es 6, además de poner X fichas 1-1 voladoras de Bribón, ganas un turno extra. Esta carta me parece muy, muy, muy poderosa realmente. En un mazo, lógicamente, de Bribones. Pero no recuerdo que se jugase. Bueno, de Bribones, que muchas de las hadas, lo hemos visto por aquí antes, muchas de las hadas son Bribones también, ¿de acuerdo? Así que básicamente te puedes hacer un mazo de hadas y atacar con tus hadas. Y a lo mejor, pues, haces 3-4 de daño. Juegas esto, pones 3 o 4 tokens 1-1 voladores en mesa de Bribón, hadas. Y además, como has pagado 6, pues ganas un turno extra. Pero no recuerdo que se jugase. Me parece bastante poderosa. Supongo, efectivamente, esta colección, en cuanto a hadas, tiene cartas muy buenas. Y había cartas tan buenas como el Bitter Blossom, que, bueno, en breve nos saldrá. Investigar las profundidades. Por dos, conjuro. Robas una carta y luego te enfrentas con un oponente. Es decir, mostréis la carta del top del mazo de cada uno. Y si ganas, si la carta tiene mayor coste la tuya, regresas el investigar las profundidades a tu mano. Es una carta que, a ver, por dos robar uno a velocidad de conjuro no es ninguna maravilla. Así que el hecho de enfrentarte al oponente, sabes que la mayoría de las veces, bueno, el 50% de las veces más o menos vas a ganar y el 50% de las veces vas a perder. Y no vas a poder volver a jugar esta carta. Realmente, esa incertidumbre con lo que va a ocurrir con esta carta hizo que no se jugase. Yo no recuerdo que esta carta se jugase en absoluto. Y supongo, creo recordar que en aquel estándar había otros robacartas quizás mucho más efectivos que este, ¿no? Que era un poco conjuro de coste dos robas una, ya está. Si no ganas al enfrentarte con el rival, pues ya está. Has perdido básicamente el tiempo. Has cambiado esta carta por otra, simplemente. Sabia de fábulas por tres es un hechicero tritón, que es un 2-2. Cada otra criatura hechicero que controlas entra en juego con un contador más uno más uno adicional sobre ella. Eso es muy bueno. Si hubiese habido en aquel momento un mazo de hechiceros realmente bueno, que yo creo que no lo había, esta carta podría haber dado juego. Y además, podías pagar dos, remover un contador más uno más uno de una criatura y robar una carta. O sea que además también tenía posible ventaja de cartas. Me parece que la carta es muy buena, esta Sabia de fábulas. Pero me imagino, yo no recuerdo que se jugase, me imagino que no se jugó por la falta de otros hechiceros buenos o un mazo tribal de hechiceros que abusase de ella. Había otros mazos, sí que había tritones, había atrasgos, había elfos, había hadas, incluso bribones también había un mazo. Kithkins, pero no recuerdo que hubiese de hechiceros. Y la criatura es tritón, pero solo funciona con hechiceros. Bueno, remojar del sabio por tres, instantáneo tribal de tipo hechicero contra esta. Es el hechizo objetivo a menos que su controlador pague tres. Si controlas un hechicero, robas una carta. Uy, pues esta sí recuerdo que se jugó. Sí recuerdo que se jugaba el remojar del sabio en un mazo de hechiceros que hubo. Pero no recuerdo que se jugase la Sabia de fábulas. Este remojar del sabio, pensadlo, es que por tres contra estas muchos hechizos, ¿vale? Y además robas una carta. En un mazo de hechiceros es un muy buen contrahechizo. Esta carta es buena y sí recuerdo que se jugó, además. Trazadora de signos. Por tres es un hechicero tritón, que es un 2-2 a amigos. Sí, ya empiezo a recordar el tema del mazo de los hechiceros. Por dos, girar dos hechiceros enderezados que controlas y copias un instantáneo o conjuro objetivo. Tuyo o del rival. Y además puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Esta criatura no recuerdo que se jugase en aquella época, pero tiene una habilidad realmente muy buena. Lo que pasa es que, claro, te exige girar dos hechiceros y pagar dos de maná simplemente para copiar un hechizo. A veces el rival va a lanzar hechizos que tú no quieres copiar porque no te aportan nada, no te sirven de nada. Entonces, esta trazadora de signos, que tiene ciertas utilidades y cierto nivel de poder interesante, no acabo de ver juego porque no encontré un mazo que quisiera realmente aprovecharla o en el metajuego sencillamente tampoco encajaba. Musa escurdiza por cuatro es un 3-3, que cuando deja el juego eliges un oponente y si ese jugador tiene en su mano más cartas que tú, robas cartas igual a la diferencia. Y dices, wow, no está mal, si yo tengo cero cartas en mano y el rival tiene siete, robo siete. Lo que pasa es que tú no sabes cuántas cartas tienes tú en mano o vas a tener tú en mano y cuántas va a tener el rival. A lo mejor el rival tiene cero y no robas nada. Entonces, por cuatro de maná, un 3-3 sin habilidades, que tiene que dejar el juego para hacer su habilidad de quizás robar cartas, hace que la carta sea bastante reculera, que no sea nada buena y que no se juega o no se juega nada, ¿no? Es cierto que tiene evocar, puedes hacer que se muera según la juegas, pero sería pagar cuatro para ver cuántas cartas robas, que a lo mejor robas una o dos o ninguna incluso, ¿vale? Entonces la carta no era muy buena. Vale, ahora llegamos a una carta que sí que se jugó mucho y que sí que era buena y era la banderola de arroyo rocoso. Seguro que aquí en el chat alguien se acuerda de la banderola. Por dos era un 1-1 que cruzaba islas y que costaba uno menos lanzar hechizos de tritón y de hechicero. Y si no recuerdo mal, se jugaba en el mazo de tritones, la banderola esta, y también se jugó en el mazo de hechiceros que surgió. Lo que no recuerdo muy bien es cómo de bueno era el mazo de hechiceros. No recuerdo cuán bueno era ese mazo, pero el de tritones sí que era muy bueno y sí que se jugaba la banderola. Una de las cartas buenas de la colección, al menos en esos mazos, como os digo. En otros mazos no funciona, lógicamente, pero en esos mazos sí que era buena. Lujo de inconsciencia. Vale, por 1 azul, instantáneo tribal de tipo hechicero, la criatura objetivo obtiene menos 4 menos 0 hasta el final del turno y si controlas un hechicero, robas carta. Es un truco bastante bueno de combate, pero paralimitado. En construido este tipo de cartas, reducir daño de una criatura, aunque robes carta por un solo mano azul, no está mal, pero es una carta más paralimitada. Por cierto, es inconsciencia, no inconsciencia, que no es lo mismo, que me ha llamado la atención, pero pocas veces en mi vida habré visto la palabra inconsciencia, ¿no? Es no tener conciencia, es decir, no tener moral, digamos, ¿no? El flujo de la inmoralidad, también podría haberlo llamado, por ejemplo, para que entendamos el sinónimo. Ejemplar supremo. Madre mía, esta carta me acuerdo que era gordísima y luego era malísima, claro. Bueno, por 7 de maná era un 10-10 vuela. Y dices, bueno, por 7 un 10-10 vuela, tampoco es tan mala, ¿no? Pocas veces hemos visto un 10-10 vuela, pero es que tiene aquí una pega. Amparar un elemental. Cuando esto entra en juego, dice esto, dice, cuando esto entra en juego, dice esto, porque mirad qué cosa más fea, es una especie de manta voladora, con cabeza de león, de cuervo, de cabra y de sapo, o algo así, una cosa extrañísima. Bueno, amparar un elemental consiste en lo siguiente. Cuando esto entra en juego, lo tienes que sacrificar, a menos que removas del juego otro elemental que controlas. O sea, que no cuesta 7 de maná. Cuesta 7 de maná, más exiliar. Por cierto, la palabra remover en aquel tiempo se utilizaba, ahora se utiliza exiliar, ¿de acuerdo? Se cambió la palabra remover por exiliar. Otro elemental que controlas. Cuando esto deja el juego, esa carta regresa al juego. O sea, es decir, recuperarías el elemental. El problema es que es un coste. Tú, si quieres jugar esto, tienes que pagar 7 y además exiliar un elemental. Tienes que tenerlo en mesa. Imagina que tienes un elemental en mesa y en respuesta al ejemplar supremo te lo matan o lo que sea, o te lo suelen a la mano. Pues lo has liado. El ejemplar supremo se muere automáticamente, tienes que sacrificarlo. La carta era muy mala. Pero por 7, un 10, 10 vuela, pues no se ve todos los días. Es una cosa un poquito extraña. Y el dibujo, el dibujo sí que es bizarro y extraño. Bueno, fortuna de los ladrones. Por 3 es un instantáneo tribal, de tipo bribón. Miras las 4 primeras cartas del mazo y pones una de ellas en tu mano y el resto en el fondo de tu mazo en cualquier orden. Así que no está mal. Es una especie de inspiración por 3 de maná en lugar de por 2. La inspiración era igual, pero por 2 de maná. Pero esta tiene rondar. Es decir, si haces daño de combate con un bribón, esta carta te cuesta solamente un maná azul. Nada más. Pues me parece bastante buena realmente en un mazo de bribones. Pero no recuerdo que la fortuna de los ladrones se jugase. Si alguien se acuerda de estos tiempos o quiere indagar, quiere empezar a investigar por Google a ver si encuentra mazos de esta época. Y en el chat quiere indicar si la fortuna de los ladrones se jugaba en el mazo de bribones o no. Que me lo diga en el chat. Pero yo no recuerdo que se jugase. Y sí que había un mazo de bribones, ¿no? Vale, ojo. Que paren las rotativas. Hemos llegado al Vendillion Click. La pandilla Vendillion, una de las mejores criaturas de la historia de Magic. Y que recientemente ha recibido Magic una criatura muy similar a la Vendillion. Es el ladrón zorro atrevido. Que por 3 igual, por 3 es un 3-1 vuela. Con destello también. Si los fijáis decís, anda pues mira, son parecidos. Y ambos son hadas. Bueno, pues es un hechicero hada. 3-1 destello vuela. Y cuando entra en juego, ojo, ¿eh? Cuando entra en juego, como tiene destello, lo haces al final del turno del rival. Puedes elegir un jugador, tú o el rival. Ver su mano y elegir una carta de ahí. La que más te guste. Y el rival, o tú, quien sea, la pone en el fondo del mazo y luego roba una carta. Y diréis, ah, pues no sé si es tan buena. Es buenísima. Es buenísima porque tenía doble utilidad. Podías mirar la mano del rival. Y luego elegir una carta o no elegirla. Dejaré la mano que tiene. Pero si ves que tiene la carta con la que te va a ganar la partida, se la puedes quitar. Roba otra. Vale. Pero ya le has quitado la carta con la que te iba a ganar. Pero también te sirve para ti. Oh, tengo cuatro tierras en mano. Qué mal, voy a perder. Pues juego Vendillion Clique, me hago la Vendillion a mí, me quito una tierra y robo otra carta. La Vendillion era muy buena. De hecho, había mazos de control. Que la única criatura que jugaban y la única carta con la que ganaban era con Vendillion. Llevaban dos o tres Vendillions o cuatro. Y las jugaban y intentaban manipular un poco la mano del rival, la tuya. Y ganar atacando con las Vendillion. No os acordáis de la Vendillion, los viejos del lugar que le visteis a esta época. Pero la Vendillion ha marcado, la Vendillion, la pantalla Vendillion ha marcado, bueno, marcó toda una época. En bloque, en estándar, en extendido, en modern, en todos los formatos. La pandilla Vendillion ha sido en Legacy, en Vintage, la he visto por en todos los formatos. Es una criatura buenísima y quizás mucho mejor de lo que pueda parecer a primera vista. Tejedoras de Torbellino. Por cinco es un hechicero tritón. 3-3 nada más por cinco de mana con hermandad. Es decir, al comienzo de tu turno muestras la carta del top. Y si es un hechicero o un tritón, cada criatura que controlas gana volar hasta el final del turno. Pues típica criatura que el limitado es bonecilla, pero que no es una carta para construido. Bueno, pues ya hemos terminado el color azul. Llevamos ya dos colores. Vamos on time. Vamos bastante bien de tiempo. Creo que va a quedar un vídeo cortito, pero completito, analizando todas las cartas. Y vamos con ello. Soplón de la tía. Por tres. Ojo, bribón y trasgo. Buenos tipos de criatura. Por tres es un 3-1 que no puede bloquear. Que lo puedes jugar por dos con la habilidad de rondar. Es decir, si has hecho daño ese turno con un trasgo o un bribón, solamente te costaría dos de mana. Pero debajo lo importante es las últimas líneas. Siempre que un trasgo o bribón que controles haga daño de combate a un jugador, si el soplón de la tía está en tu cementerio, puedes regresar a tu mano. El soplón de la tía volvía del cementerio a tu mano en caso de hacer daño. No recuerdo que se jugase esta carta, este soplón de la tía, en ningún tipo de mazo de trasgos, ni de bribones, ni de nada. Es decir, supongo que el hecho de aguantar solamente uno y eso, pues había bribones mejores y trasgos mejores. Y nunca, no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta. Vale, acabamos de llegar a... Es que Morning Tide tiene una cantidad de cartonazos brutales. Fijaos las cartas que hemos pasado que son buenas. Llegamos a quizás una de las mejores cartas de la historia de Magic, Bitter Blossom. En español, Floración Amarga. Una de las mejores cartas de la historia de Magic y posiblemente la mejor carta de esta colección junto al Vendillion. O sea, Pandilla Vendillion es seguramente la mejor carta de la colección junto a la Floración Amarga, que por cierto es un encantamiento de tipo tribal Hada, ¿vale? Para el mazo de Hadas. O sea, todo eran Hadas buenas en esta colección. Bueno, pues al comienzo de tu mantenimiento pierdes una vida. Eso es lo que hace la Floración Amarga. Y pones un token 1-1 Volador de Bribón Hada. Así que tú hacías Bitter Blossom, haces Floración Amarga de segundo turno. Y ya está. Ya ganaban los tokens de las fichas 1-1 Voladoras de Bitter Blossom. Ya no tienes que hacer nada más en esa partida. Y diréis, no, pero eso no es tan bueno. Sí, 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 lo es. Lo jugaban los mazos de Hadas agresivos. Los mazos de Hadas de Control. Los mazos de Control que no llevaban Hadas. O sea, todos los mazos jugaban, todos los mazos con negro jugaban Bitter Blossom. Mazos de Sacrifice, que había mazos Sacrifice. Por cierto, yo jugaba una Rakdos Sacrifice, roja negra Sacrifice. En el campeonato de aquel año de España jugué una Rakdos Sacrifice roja negra que me fue como un cohete. Creo que hice, bueno, tampoco. Hice 5-1 creo que hice con ella. Que era muy buena. Pues llevaba Bitter Blossom. Y no llevaba más Hadas. Y era un mazo muy raro, muy bizarro de Sacrificios y tal. Bueno, esta carta es buenísima, excelente. Una de las mejores de la historia de Magic. Y una de las mejores de esta colección, por no decirla mejor, sinceramente. No sé si el Bitter Blossom ha llegado a estar prohibido en algún formato. Me suena que sí, ¿verdad? A ver, hablo muchas veces de memoria y no recuerdo exactamente. Pero sí me suena que el Bitter Blossom, que la Floración Amarga, ha llegado a estar prohibida. Eso sí, la he visto jugar en todos los formatos y en todo tipo de mazos. Porque para mazos agresivos ponía muchos tokens. Pero en mazos de control también eran útiles. Así que no jugaban todos los mazos al final. Druida, suelo de ruina. Por 2 es un 1-2. Druida y elfo. Que puedes girarlo, pagar una vida y te da un mana verde. Obviamente hay mejores formas de generar mana. Así que no es una buena carta para construido. Pero en limitado era decente. Escuadrón tijereta por 5 es un 5-3 con rondar 3. O sea, si has hecho daño con un Bribón, lo puedes jugar pagando solamente 3 de mana. Que estuvo muy bien. Vale, sí, me confirma por aquí José Tomás. Muchas gracias. Que efectivamente estuvo en modem prohibida mucho tiempo. Es lo que me sonaba, pero no estaba seguro. Porque hubo algunos años que yo no jugué Magic prácticamente. O no jugué modem, desde luego. Y entonces no estaba seguro si había sido esta carta o no. Bueno, pues este escuadrón tijereta, cuando entra en juego, si se pagó su coste de rondar, buscas en tu mazo, no buscas en el mazo del oponente objetivo, 3 cartas y las remueves del juego. Luego ese jugador baraja su biblioteca. Este escuadrón tijereta es muy, muy bueno contra mazos de combo específicos. Quitarle 3 cartas, a lo mejor quitar las 3 condiciones de victoria que tiene ese mazo y ya no te puede ganar, ¿no? No recuerdo haber visto nunca jugar este escuadrón tijereta. ¿Por qué? Pues a ver. Porque la habilidad de rondar es difícil de conseguir. Y si no lo juegas con la habilidad de rondar, es por 5, un 5 o 3, simplemente sin habilidades. Tienes que haber pagado su coste de rondar para hacer su habilidad, ¿no? Y solamente lo hace cuando entra en juego, nada más una vez va a mirar 3 cartas. Entonces al final, es una carta que yo no recuerdo haberle visto jugar nunca y no era demasiado buena, ¿no? Invocar de marjal profundo, por 5, chamán y pueblo arbóreo. Por cierto, había mazo de chamanes y había mazo de pueblos arbóreos, pero la mayoría de chamanes eran pueblos arbóreos, ¿vale? Bueno, pues por 5 es un 3-5. Lo giras y hasta dos pantanos objetivos se convierten cada uno en una criatura guerrero, pueblo arbóreo 3-5, además de sus otros tipos hasta el final del turno. Vale. O sea, esto lo giras y dos tierras tuyas se convierten en 3-5. No recuerdo haber visto nunca jugar esta carta, pero no me parece demasiado mala. Quizás un poco lenta, quizás pagar 5 para una criatura que no es demasiado grande y luego al siguiente tú no tienes que girarla a ella para convertir en tus tierras en criaturas. Lo mismo te las matan las tierras y has perdido las tierras, ¿no? Así que realmente no es que sea demasiado buena, pero no me ha parecido tan mala y no recuerdo haberla visto nunca, ni me acuerdo ya de ella. Podredumbre reptante por 2 es un 0-0 que entra con un contador más 1-1, pero puedes pagar 2, remover un contador más 1-1 de esta carta y todas las criaturas obtienen menos 1-1 hasta el final del turno. Si recuerda haber visto jugar podredumbre reptante en algún mazo, porque en aquel tiempo, de banquillo sobre todo de esta carta, había muchos mazos de hadas y casi todas las hadas aguantaban 1. Es cierto que había alguna hada que aguantaba más, había una que aguantaba 4, por ejemplo, pero la mayoría de hadas aguantaban 1, así que hacías podredumbre reptante y matabas todas las hadas con esta carta. Habías jugado por 2, 1-1-1, pagabas 2 y matabas todo. Y ocurría con algunos mazos que tenían muchos 1-1-1, así que diréis, esta carta yo no la recuerdo de nada, pues yo sí la recuerdo, recuerdo que se jugaba de banquillo en algunos mazos como respuesta a mazos de criaturas pequeñas. A ver, de base no se jugaba o no recuerdo que se jugase, pero no era tan mala, no era tan terrible. Hada de la puntada final, por 4 es un 2-2-vuela, a ver, por 4 solamente un 2-2 es muy poco, que cuando entra en juego destruye la que trae objetivo que haya recibido dañón de combate este turno. Esta carta la han reeditado muchas veces en Magic, pero es una carta que nunca se ha jugado en estándar, es una carta diseñada para limitado. Muy bonito el dibujo, por cierto, muy espectacular, pero es una carta que no se jugó. Y llegamos a una que sí que se ha jugado muchísimo, la banderola trasgo, la banderola de lanza rana. Por 2 es un 1-1, con prisa, o sea, puede atacar el mismo turno que entra en juego, pero que además hace que te cuesten 1-1 los trasgos y los bribones. Pues esta banderola de lanza rana se jugaba en mazos de trasgos y en mazos de bribones, que eran mazos distintos. Las banderolas, hemos visto una banderola azul, que era para tritones y hechiceros hace un ratito, y ahora vemos una banderola que es negra, que era para trasgos y para bribones. No sé si había alguna banderola más ahora mismo, no me acuerdo, pero bueno, como vamos a analizar la colección completa, lo veremos. Otra carta que vio mucho juego. Maralen, madre mía, vaya nombre, Maralen de los Morrison, por 3, es un 2-3, los jugadores no pueden robar cartas, no recuerdo esto, o sea, este texto, esta habilidad, me parece poderosísima, pero no recuerdo esta criatura, no recuerdo haberla visto jugar nunca. Bueno, pues al comienzo del paso de robar de cada jugador, ese jugador pierde 3 vidas, o sea, buscan en su biblioteca una carta y la ponen en su mano y luego, vale, vale, el problema es que los jugadores no pueden robar, pero juegas Maralen, le das turno al rival, y el rival simplemente pierde 3 vidas y se busca en su mazo la carta que quiere y la puede jugar, ¿no? Así que claro, eso es lo que tenía de malo. Al final, tiene una ventaja y una desventaja, son simétricas, y lo que es simétrico es malo, porque tanto tú como el rival se van a poder aprovechar de ello, y lo que es peor es que es el rival el que va a poder aprovecharlo antes que tú. No recuerdo haberla visto jugar nunca y no me parece muy bueno. Es hechicero, por cierto, y es elfo. Además, los tipos de criatura tampoco acompañan demasiado. Bueno, pues llegamos a romper la mente por X y dos negros, el jugador objetivo descarta X cartas al azar. Y diréis, ah, bueno, es igual que un latigazo mental, pero cuesta un mana más. El latigazo mental era igual. ¿Qué es lo que pasa? Que el latigazo mental estuvo prohibido y restringido muchísimos años en Magic. Fue una carta muy poderosa durante muchos años. Hoy en día ya no es lo mismo, pero en formatos pequeños, como por ejemplo estándar, en los cuales el nivel de poder de las cartas no es muy alto, es fácil además juntar 5, 6, 7 de mana pronto en la partida y jugar hechizos caros. El romper la mente se jugaba sobre todo de banquillo contra control, pero incluso muchos mazos lo jugaban de base. Llegaban a 5 o 6 de mana, romper la mente, y te descartaban 3 o 4 cartas de la mano y te habían destrozado. Esta carta se jugó mucho en aquel estándar, me acuerdo perfectamente de esta carta. Cambia formas de selenera por 3 y es un 2-2, con todos los tipos de criatura, y pagando un mana negro gana toque mortal hasta el final del turno. Pues por 3 es un 2-2, no es una carta para construido, y el toque mortal sí que es más interesante para limitado, por ejemplo. Robar un bocado por 4, conjuro tribal de tipo bribón, que se puede jugar por 2 de mana nada más si has hecho daño con un bribón, y el jugador objetivo pierde 3 vidas y tú ganas 3 vidas, si se paga el coste de rondar, además robas carta. Este robar un bocado, obviamente en construido no llega a haber juego, por lo que he estado comentando, la habilidad de rondar puede parecer muy buena, pero luego en la práctica es más difícil de conseguir de lo que tú piensas, y por 4 de mana hacer daño al bribón de 3 es muy malo, tiene que ser siempre por rondar. Pues como no siempre puede rondar, la carta es mala para construido, pero en limitado sí que era buencilla, así que te recuerdo haberla jugado en limitado. Maquinadores de Belladona, por 5 es un 3-2, Vuela, Hechicero y Hada. ¿Qué dibujos tiene esta colección? Por cierto, que no estoy haciendo el hincapié necesario o suficiente en los dibujos alucinantes que tiene esta colección de cuentos de hadas. Recuerdo un poco, cuento de hadas porque salen muchas hadas, ¿no? Pero recuerdo un poco también ese estilo que tenía el trono del rey, por ejemplo, ¿no? Por el tema de las hadas, sobre todo. Bueno, pues al comienzo de tu mantenimiento puedes mirar la primera carta de tu biblioteca y si comparte tipo de criatura con los maquinadores puedes mostrarla y entonces cada oponente pierde dos vidas. Obviamente es una carta muy lenta, no es una carta buena para construido por 5-3-2, Vuela, es muy poco. Incluso no es especialmente buena ni siquiera en limitado. Va a pulear la cabeza. Por 4, un conjuro tribal de tipo brigón. Tiene rondar 2, lo puedes jugar por 2 si has hecho daño con un brigón. El jugador objetivo muestra 3 cartas de su mano y tú eliges 2 de ellas. Ese jugador descarta esas cartas. O sea, por 4 es un descartado. Y además el rival, si tiene muchas cartas, si tiene 7 cartas en mano, te muestra las 3 que él quiere. La carta es malísima, ¿vale? Por 4 es malísima y como lo de rondar es muy complicado de conseguir, tampoco es buena. Ofico sucio, por 3, un 2-2 elemental, destello, lo puedes jugar a velocidad instantánea. Que cuando deja el juego, remueves del juego la carta objetivo de un cementerio. Vale, esta carta en cambio diréis, Ofico sucio, qué mala. Pues esta carta sí recuerdo haberla visto jugar en banquillos. Había otras cartas contra cementerios muy buenas en esta época. Pero esta recuerdo haberla visto jugar porque se puede evocar por un mana negro. Es decir, la puedes jugar por solamente un mana y se muere. Pero exilias directamente una carta de un cementerio. Y como tiene destello, la puedes jugar a velocidad instantánea. Diréis, ah, pues mira, quizás no era tan mala por un solo mana negro a velocidad instantánea exiliar una carta de cualquier cementerio. Pensad una cosa, por cierto, que no he comentado de evocar. La habilidad de evocar se dispara cuando la criatura entra en juego. Es decir, yo juego Ofico sucio con evocar. Y salta a la pila su habilidad de evocar. De modo que yo en respuesta puedo sacar de juego y volver a meter al Ofico sucio. Con lo cual ya no tendrías que sacrificarlo porque es una nueva criatura. Podrías sacrificarlo para otras cosas. ¿Entendéis? O sea, la habilidad de evocar no te obliga a sacrificarlo de una forma instantánea. Puedes responder. Y entonces, con la habilidad de evocar en la pila, tú puedes usar el Ofico sucio para otras cosas. Para girarlo, para sacrificarlo, para sacarlo de juego y devolverlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, su habilidad se resuelve. Y luego no tienes que sacrificarlo a pesar de haberlo evocado. Eso ocurría con todas las criaturas de evocar, que había bastantes. Y bastante buenas todas ellas, por cierto. Bueno, y llegamos a otra de las estrellas de la colección. Que es la guardia, el guardia, o la guardia negro, bueno, el guardia negro de Oona. Esta criatura, por cierto, está en Magick Arena, está en Histórico. Y cuando salió, salió en una antología histórica, creo recordar. Creo que fue una antología histórica o no. Salió en Jumpstart, creo. Creo que salió en Jumpstart. Bueno, el caso es que esta carta se jugó bastante en Histórico cuando salió. Y no es nada mala, ¿eh? Bueno, es que en su momento en Standard también se jugó en Morning Tide. En esta colección, esta carta es una de las cartas buenas que dio lugar al mazo de Bribones. Al primer mazo de Bribones que yo recordaba. Bueno, pues por dos es un 1-1, vuela. Que cada otro Bribón que controlas entra en juego directamente con contadores más 1-1, o sea, ojo, poca broma. Esto en Magick Arena, lógicamente, en un mazo de Bribones, hace que todos tus Bribones sean mucho más grandes cuando entran en el juego. Y como solamente te ha costado dos de maná, de segundo turno ya tienes la guardia en mesa. Y es un 1-1, vuela, no está mal, ¿no? Pero es que además, por si fuera poco, siempre que una criatura que controles con un contador más 1-1 sobre ella haga daño de combate a un jugador, ni más ni menos, que ese jugador descarta una carta. O sea, encima destruyes la mano del rival, además de haber puesto contadores más 1-1 sobre otras criaturas. Esta carta era muy buena en su momento, se jugó mucho en el bloque del Orwin en Standard. Y a día de hoy, en Magick Arena, en el histórico, como reeditaron esta carta en particular, también se ve de vez en cuando, también ve algo de juego. Sobre todo cuando salió, cuando salió se jugó muchísimo. Desdén de la manada. Por dos, instantáneo, eliges un tipo de criatura, y la criatura objetivo obtiene menos 1-1 hasta el final del turno por cada permanente del tipo elegido que controlas. Este tipo de cartas no son demasiado buenas, ¿de acuerdo? Diréis, ah no, pero ¿y si tengo tres Goblins? Digo Goblin y hago menos 3-3. Vale, pero si es que hay muchísimos Removals negros, que ya directamente por dos de maná, a velocidad instantánea pone, directamente ya destruye la criatura objetivo. O le das menos 3-3 a cada objetivo, ¿por qué te quieres complicar la vida con una carta de este estilo que depende directamente del número de criaturas de un tipo que tengas en juego? Si no tienes ninguna que te va en juego, esto no hace nada, ¿entendéis? Entonces, estas cartas tan irregulares, con un resultado tan indeterminado, no son buenas nunca. Bogart, Espinoso, Bribón y Trasgo. Por un mana negro es un 1-1 con Inspirar Temor. Inspirar Temor significaba que solo podía ser bloqueado por criaturas negras y por criaturas artefactos, así que es una criatura difícil de bloquear, pero ¿qué más da? Es un 1-1 por 1 que no hace prácticamente nada. Si es Bribón, no está mal. Si es Trasgo, no está mal. No recuerdo que se jugase en ningún mazo de Bribones ni Trasgos. La Vendilion Clique, que la hemos visto antes, la pandilla Vendilion, era una carta excelente, pero yo no recuerdo que haya estado prohibido nunca en ningún formato, de hecho, la Vendilion Clique. Extraer los dientes por 2 es un conjuro, enfréntate con un oponente y si ganas, el jugador objetivo descarta 2 cartas. De lo contrario, ese jugador descarta 1 carta. No recuerdo que el extraer los dientes se jugase, pero no me parece nada malo como quita cartas, porque, a ver, por 2, como mínimo se va a descartar una del rival, y en la mitad de las ocasiones se descartará 2 cartas por solamente 2 de maná. No es mala del todo. No recuerdo haberlo visto jugar nunca, pero no me parece tan terrible. Revivir a los caídos. Por 2 es un conjuro, regresas en la criatura objetivo de un cementerio a la mano de su propietario y te enfrentas al oponente. Si ganas, devuelves el revivir a la mano. Por 2, un conjuro que te pone una criatura en mano de tu cementerio, que puede que vuelvas a recuperarlo y poder volver a jugarlo, pero es que ni siquiera así es bueno. No es una carta que en construido se juegue. De hecho, incluso en ilimitado, hombre, en ilimitado el revivir a los caídos no está tan mal, sobre todo si tu mazo tiene buenas criaturas, pues quieres reanimarlas, quieres recuperarlas para poder volver a jugarlas. No es una carta buena para construido. No recuerdo que se jugase, obviamente. Elite de hoja marcadora. Este sí recuerdo que se ha jugado, pero no estoy seguro. Vamos a ver, por 2 es un 2-2 asesino, pero es elfo, que es lo importante. Puedes girarlo, remover del juego, es decir, exiliar del juego una carta de asesino en tu cementerio. A ver, el problema de esta carta, que me suena que se jugó, pero yo creo que no se jugó, es que necesitas asesinos. ¿Y cuántos asesinos había en este formato? Es que debe ser el único asesino de todo el formato. No recuerdo que hubiese asesinos, de hecho. Pero si hubiese muchos asesinos... Ah, bueno, sí, ¿sabes lo que sí que hay? Criaturas con metamorfos, es decir, criaturas que tienen todos los tipos de criatura. Pero aún así, no recuerdo que esto se jugase realmente. La habilidad es muy buena. Si consigues tener muchos asesinos en el cementerio, es una carta aprovechable. Pero no se jugó. Adora larvas de pastel chillón. Por 4 es un 3-2. Al comienzo de tu turno, miras la carta del top del mazo y si es chamán o trasgo, la puedes mostrar y cada oponente descarta una carta. Muy lenta. Por 4 es un 3-2 sin habilidades y su habilidad de descartar ni siquiera ocurre siempre. Mucho maná para una criatura que no hace nada y ya si acaso a lo mejor el rival tiene que descartarse alguna vez de algo, si es que tiene cartas en mano todavía a esas alturas. O si no le estás ayudando a lo mejor al descartarse incluso. Saltador Ediondo por 4 es un 6-5 vuela. Aquí cuando me acuerdo cuando vi esta carta dije, ojo, esta rara es muy potente. ¿Es rara? Dije, si es rara tiene que ser buena. Por 4 pega 6, vuela, ¿eh? Por 4 una carta que pega 6 y vuela, pero luego lo es esta ponida. Y dice, al final del turno, si no controla Estrasgos, sacrifica el Saltador Ediondo. Por tanto, la carta es malísima. Basta con que el rival te mate los Estrasgos para que además también se te muera el Saltador Ediondo. La carta no es jugable, no es buena y nunca vio juego, claro, lógicamente. Bandido de Bebediondo por 4, un Bribón Trasgo, que es un 2-1 con rondardos. Es decir, lo puedes jugar por 2 de maná si has hecho daño con un Bribón o con un Trasgo. Siempre que un Bribón que controle ese ataque y no sea bloqueado, obtiene más 2-1 hasta el final del turno. No recuerdo que este se jugase, pero no me parece nada malo. Porque muchos de los Bribones son criaturas que tienen algún tipo de evasión, volar o algo por el estilo. Entonces, es fácil que en un mazo de Bribones con muchas voladoras lo puedas jugar por su coste de rondar solamente por 2 de maná. El problema es el de siempre. Yo no recuerdo que esta carta se jugase porque la carta cuesta 4. Si la tienes que jugar pagando 4 es malísima, ¿vale? Cuando mola es cuando tienes que pagar, cuando puedes pagar 2 por ello. Y luego su habilidad no es mala del todo. Pero no recuerdo que esta carta se jugase. Peretro de la Violeta por 5, instantáneo tribal de tipo Hada, destruye la criatura objetivo que no sea negra y pones un token de Hada 1-1 voladora en mesa. Por 5 de maná hay removals muchísimo más baratos y más eficientes que este, ¿no? No merece la pena pagar 5 para un Anticreaturas Negro. Hay Anticreaturas Negros de coste 1, de coste 2, que son mucho más efectivos que este. Esta es una carta de esas diseñadas para limitado, como os digo siempre. 9. Multiplicación del barracón por 2, conjuro tribal trasgo. Esta sí recuerdo que se jugaba, creo que era bastante importante. Efectivamente, este vídeo se titula la colección que cambió Magic para siempre, etcétera, etcétera. Pero es cierto que fue Lord Wind junto a Morning Tide. Morning Tide, que es la colección que estamos viendo en el vídeo de hoy, es alborada, por cierto, en español. Es la colección pequeña del bloque de Lord Wind. Eran dos colecciones, Lord Wind y Morning Tide. En Lord Wind salieron los Planeswalkers, muchísimas temáticas tribales, y en Morning Tide simplemente se siguió ese mismo camino. Pues Morning Tide fue una continuación de Lord Wind. No fue solamente Morning Tide la que cambió Magic para siempre, sino que fue el conjunto de Lord Wind y Morning Tide. Por eso he puesto el título del vídeo de esa manera. Multiplicación del barracón por 2 es un conjuro tribal de tipo trasgo que dice El jugador objetivo sacrifica a una criatura, o sea, es decir, el rival o tú, lo que más te convenga. Ahora, si se sacrifica un trasgo de esta manera, ese jugador pone en juego dos fichas de criatura abrigón trasgo negras 1-1 y esas fichas ganan prisa hasta el final del turno. Pues no recuerdo exactamente cuál era la sinergia o el truco o el combo con esta multiplicación del barracón, pero creo que la gracia de la multiplicación del barracón es que era un buen anticriaturas si el rival no jugaba trasgos y era un buen truco si tú querías sacrificar algún trasgo que pudiese ser útil y además ponías dos tokens 1-1 con prisa de trasgo. Y ahí generabas esa sinergia, ¿no? Y yo recuerdo que esta carta sí que se jugaba. No recuerdo exactamente cuál era el truco o la sinergia, como digo, exacta con ella, pero, vamos, había cientos de cartas en estándar, no me puedo acordar ahora mismo de todas las sinergias y de todos los mazos que había en aquella época porque han pasado, como estábamos comentando antes, esto es del 2008, febrero del 2008, han pasado 14 años, ya no me acuerdo muy bien de todo esto. Alamo Podamalezas, por 5 es un 3-3, que al comienzo de tu mantenimiento, es decir, básicamente al comienzo del turno antes de robar, el mantenimiento es lo que hay antes de robar, la que trae objetivo distinta del Alamo Podamalezas obtiene menos 1-1 hasta el final del turno. Obviamente es malísima, por 5 de mana, un 3-3, ya es malo. Y tienes que esperar a tu mantenimiento para que haga una pequeñísima cosa, que es menos 1-1 a una criatura. Chamán Multiplicador, me encanta el dibujo, este dibujo es espectacular, es un chamán trasgo, por 2 de mana es un 2-1. Puedes pagar 4 y sacrificar un trasgo, para poner en juego dos fichas de trasgo 1-1, trasgo brigón 1-1. No recuerdo que esta carta se jugase, creo que tiene un coste muy alto el tema de sacrificar un trasgo. Puedes generar sinergias, trucos, hay trasgos que quieres sacrificar y poner dos tokens 1-1 tampoco está mal. Pero creo, si comparamos el chamán Multiplicador con la Multiplicación del Barracón, que es mejor la Multiplicación del Barracón. Bueno, y con esa carta terminamos el color negro y llegamos al color rojo, que os podéis hacer una idea. De que está lleno de gigantes, ¿no? El color rojo. No recuerdo ninguno de estos que se jugase. Pero hay gigantes muy buenos en esta evolución y ahora llegaremos a ellos. Grandulones de Bolduir. No sé si a este Grandulones le falta la L y debería poner Grandullones, supongo, ¿no? Sí, creo que es una errata en el texto en español. Porque fijaos que pone Bolduir Heavyweights ahí en el texto resaltado en inglés. Heavyweight sería peso pesado, ¿no? El traducción literal. En todo caso, si quieres llamarlo Grandullón, pues bueno, vale, Grandullón está mal. Sí, sí, sí. Bueno, por 4 es ni más ni menos que un 8-8 arroya. ¡Guau! Sí me acuerdo de esta carta. Recuerdo que la mirabas y decías, ¿cómo? Que por 4 es un 8-8 arroya. Tiene que tener una pega gordísima aquí dentro y aquí. Y efectivamente, así es, ¿no? Cuando los Grandullones de Bolduir... Aquí está mal escrito otra vez. A lo mejor es Grandulones. Me parece muy extraño, pero bueno. Entra en el juego. Cada oponente puede buscar en su mazo una carta de criatura y ponerla en juego. Luego cada jugador, porque busco en su biblioteca de esa manera, la baraja. O sea, es decir, yo juego mis Grandullones o Grandulones y el rival de gratis también busca una criatura en su mazo y la pone en juego. Imaginad la gracia si el rival te pone en mesa una criatura incluso más grande que un 8-8 arroya o te pone una criatura que al entrar en el juego mata a los Grandulones o cualquier cosa rara, ¿vale? O sea, regalar criaturas al rival nunca es bueno. Y no recuerdo que estos Grandulones se hubiesen jugado nunca. No me parecen malos del todo, sobre todo de banquillo. Contra mazos que no lleven buenas criaturas o que no lleven criaturas, pues tienes por 4 un 8-8 arroya. Pero sinceramente, no recuerdo haberlos visto jugar nunca. A pesar de que no me parecen malos del todo. Amedrentador de Bolduir por 7 es un 5-5. Los cobardes no pueden bloquear guerreros y lo que hace esta carta es convertir criaturas en cobardes. Así que, bueno, por muchísimo mana tienes un 5-5 que se puede hacer más o menos imbloqueable. Pero obviamente son costes de mana altísimos y que no merecen nada a la pena. Efectivamente, con los Grandulones el rival se puede buscar un Progenitus o un Ulamog. En aquella época no había ni Progenitus ni Ulamog, ¿vale? Todavía no existían ese tipo de cartas. Pero no es buena idea. Y esta tampoco es buena idea porque es bastante mala. Behemoth Fronterizo por 7 es un 4-4 arroya. Mucho mana para un 4-4 que arroya. Y que obtiene más 4-4 por cada otro gigante que controles. Como os decía, yo me acuerdo perfectamente que en este estándar yo monté un mazo de gigantes que no iba mal, que no funcionaba mal. Recuerdo haber ido a torneos y no haberlo hecho mal con él, con el mazo de gigantes. Pero no era un mazo popular. La gente no lo jugaba. Era una creación mía. Y en mi mazo de gigantes no entraba ninguno de estos gigantes. Hay gigantes baratos mucho mejores que estos que luego los iremos viendo, ¿no? Banderola de Fogón Brillante por 2 es un 1-1. Te cuesta... Ah, mira, la Banderola Roja. No recordaba la Banderola Roja. Te cuesta uno menos jugar Hechizos de Elemental y de Guerrero. Y este sí recuerdo que se jugó porque había mazo de Elementales. Y en el mazo de Elementales se jugaba la Banderola. No recuerdo que estos se jugase en el mazo de Guerreros. O no recuerdo el mazo de Guerreros ahora mismo. Pero sí recuerdo que esta carta se jugaba. Y además, de ser por 2-1-1 con esa habilidad tan buena, tiene reforzar 1. Lo puedes descartar de tu mano pagando 2 y poner un contador más 1-1 sobre una criatura cualquiera. Vale, pues llegamos... Si os fijáis en cada color, hay una cartaza buena. Una criatura buenísima. Aquí acabamos de llegar a la criatura buenísima del color rojo, que es el Countryside Crusher. También llamado en español Triturador Rural. Esta era una de las mejores cartas de la colección. Posiblemente la mejor criatura roja de la colección también. Y era por 3 de maná un guerrero gigante por ciertos tipos de criatura muy buenos. Este gigante sí que era realmente bueno. Por 3 es un 3-3, ¿de acuerdo? Pero aquí, las habilidades buenas, lo bueno es lo que tienen las habilidades dentro del texto, ¿no? Al comienzo de tu mantenimiento, muestras la carta del top del mazo. Si es una tierra, la pones directamente al cementerio y repites el proceso, ¿vale? O sea, con este Triturador Rural, mientras lo tengas en mesa, ya no vas a volver a robar tierras. Porque muestras la primera carta del top y si es una tierra, la tienes que tirar. Y repites el proceso hasta que deje de haber tierras en el top. Lo importante es que siempre que una tierra vaya a tu cementerio desde cualquier sitio, mano, juego, mazo o lo que sea, le pones un contador más uno más uno al Triturador Rural. Lo que ocurría con este Triturador es que tú lo jugabas de tercer turno y a lo mejor en el cuarto turno tirabas dos tierras al cementerio y ya era un 5-5 por 3 de maná. Y si pasaban un par de turnos, lo mismo era un 8-8 y cosas por el estilo. Entonces era una criatura que crecía bastante y que se hacía muy peligrosa muy rápidamente. Y que tenía ciertos trucos, sinergias con mazos de tierras, etcétera, etcétera. De hecho, la he visto jugar en muchos tipos de mazos. Mazos agresivos, mazos de tierras, bueno. Una carta muy buena. Malabarista de fuego. Por 3 es un 2-2, chamán y trasgo. Que siempre que sea bloqueado te enfrentas con el oponente. Es decir, mostréis la carta del top y el que tenga mayor coste pues gana, ¿no? Si ganas, la malabarista de fuego hace 4 puntos de daño a cada criatura que lo está bloqueando. Obviamente es muy mala. Por 3 es un 2-2. Es una carta para limitado. Su habilidad no es mala en limitado, pero claro, han construido demasiado floja, ¿no? Reino hostil. Por 3 es un encantar tierra. Y esa tierra tiene girarla para que la criatura objetivo no pueda bloquear este turno. Es una carta con, digamos, que da evasión, bueno, que hace que, bueno, quita un bloqueador del medio. Es una carta para limitado. En construido los bloqueos, los ataques y tal, no son tan relevantes como para justificar el gastar una carta entera solo para ello, ¿no? La carta es bastante mala. Furia encendida por 1 rojo, instantáneo. La criatura objetivo tiene más 1, más 0 y dañar primero hasta el final del turno. Típico truco delimitado. Esta carta la han reeditado en muchas ocasiones y obviamente no es una carta que se haya jugado nunca en construido, ni en estándar, ni en ningún formato. Es demasiado flojilla, ¿no? Artesano del relámpago. Este dibujo me encanta. Por 4 es un 3-3. Entonces, tienes que amparar un trasgo o chamán, es decir, cuando juegas el artesano del relámpago, lo sacrificas a menos que exilies un trasgo o un chamán que tengas en juego. Os vuelvo a recordar que en aquellos tiempos no se decía la palabra exiliar, se decía la palabra remover, ¿vale? La cambiaron con el paso de los años. Bueno, pues giras el artesano y hace 3 años a criatura o jugador objetivo. Digo, básicamente este texto está cambiado, ¿eh? Ya a día de hoy todos los textos antiguos decían siempre criatura o jugador objetivo y los cambiaron a cualquier objetivo. Aunque habría que revisar el oráculo para ver si esta carta pone criatura o jugador o si también hace referencia a cualquier objetivo a día de hoy. Es que los planeswalkers acababan de salir en aquel año. Entonces, muchos textos decían criatura o jugador porque no había más objetivos posibles. Pero cuando sacaron los planeswalkers le cambiaron el texto a todo ese tipo de cartas. El caso es que este trasgo, cuando salió este trasgo ya habían salido los planeswalkers. Por eso este texto me genera dudas. En cualquier caso, esta carta obviamente no es buena por lo que os comentaba antes. Estás forzado a exiliar otra criatura para cuando esto entra en juego no tener que sacrificarlo. Si el rival te mata en respuesta a tu único trasgo o tu único chamán en mesa, esto también se va al cementerio y te hace un 2x1 fresquísimo. Las cartas con las cuales te pueden hacer 2x1 fácilmente no son buenas en Magic. Resumiendo. Bueno, me gusta mucho el nombre de esta carta. El tonto errante. El tonto errante es un guerrero gigante que cuesta ni más ni menos que 6 de maná y solo es un 4x4. Que cuando ataca solo obtiene más 1x1 y arrollar hasta el final del turno. Limitado. O sea, por 6 de maná un 5x5 arrolla ni siquiera es demasiado bueno. Pero tiene que atacar solo para poder ganar ese más 1x1 arrolla. Así que como podéis imaginar por la carta no es nada bueno. Retumbante de botón fangoso por 1 es un guerrero trasgo 1x1. Al comienzo, bueno, tiene hermandad. Es decir, al comienzo del turno muestras la primera carta del top y si sale un guerrero o un trasgo la puedes mostrar. Y de esa manera ganaría más 1x1 hasta el final del turno. O sea que algunas veces este retumbante por 1 sería un 2x2. Y otras veces por 1 sería un 1x1. Dices, ah, pues mira, no está tan mal. Más o menos el 50% de las veces en un mazo de trasgos tienes por 1 y 1x2. Sí, pero el problema es el 50% de las veces que es un triste 1x1. Así que no recuerdo haber visto esto jugar nunca en un mazo de trasgos ni de guerrero ni nada por el estilo. Ah, es cierto. Perdón, aquí en el chat Carlos me matiza. Es cierto, no me acordaba de eso. En aquel tiempo la regla de Magic era que un jugador recibe daño. Ese daño lo puedes redirigir al planeswalker. O sea, si yo ataco a un jugador y le hago 3 daños. Perdón. Si yo le hago 3 daños, ataco a un rival y le hago 3 daños. Puedo elegir que ese daño en lugar de ser el rival sea el planeswalker. Quizás era por eso el texto. Muchas gracias, es cierto. No me acordaba de esa regla, es cierto. Hace tantos años la cambiaron hace muchísimo que no me acordaba. Consul piroclasta. Por 5 es un 3-3. Igual con hermandad. Al comienzo del turno miras la carta del top del mazo. Y si es un chamán o un elemental. Puedes mostrar dicha carta. Y haces 2 puntos de daño a cada criatura. Con esta consul piroclasta. Muy cara. Por 5 de mana un 3-3. Es una carta obviamente muy lenta. Y que muchas veces no hace nada. Y que mata también tus propias criaturas. O sea, es decir, nunca la he visto jugar. Ni siquiera tampoco es buena. Vale, aquí tenemos una carta Forjador de Furia. Que es muy, muy buena. Se jugó muchísimo en mazos de... Era de elementales, yo creo, ¿verdad? Y de hecho, esta carta está en Magic Arena. Y en histórico se juega en el mazo de chamanes. O sea, esta carta, el Forjador de Furia, lo hemos visto jugar. En mazos de chamanes y en mazos de elementales. A día de hoy, como digo, en Magic Arena se juega en el mazo de chamanes a miento. También lo he visto jugar en un mazo de elementales en Magic Arena en histórico. Porque esta carta fue reeditada en Magic Arena en Jump Start Historic Horizons. Si no recuerdo mal, fue en esa colección. Aunque quizás fue en un... En una antología histórica, no lo recuerdo. Esta carta es muy buena en mazos específicos de estos tipos. Por 3 es un 2-2. No llama demasiado la atención. Pero, en cuanto entra en juego, pone un contador más 1-1 sobre cada otro chaman que haya en mesa. O sea, si tenías 3 chamanes, pones 3 contadores más 1-1 ahí por todo el morro. Y además, por 3 semanas, has puesto un 2-2 en mesa. Pero es que además, siempre que ataques con una criatura con contadores más 1-1, puedes hacer un punto de daño al jugador objetivo. O sea, es decir, tus criaturas primero les pones contadores y luego al atacar hacen daño extra. O sea, realmente es muchísimo, muchísimo daño el que representa al Forjador de Furia. Y funciona muy bien con cartas que hacen, por ejemplo, en Magic Arena, como digo, en histórico se juega el mazo del chaman ese que duplica las habilidades disparadas. Muy buena esta carta. Bueno, dejadme que voy a beber un poquito, que llevo mucho rato hablando sin beber nada y ya me estoy empezando a atragantar. ¡Ay, qué rica! ¿Creéis que es agua? Pero no lo es. Liberar las hormigas. Por 2 es un instantáneo que hace un punto de daño a la criatura o juega al objetivo y luego te enfrentas con un oponente. Si ganas el enfrentamiento, que era lo de mostrar la carta del top y el que tenga mayor coste gana, pues te la devuelves a tu mano. No recuerdo haberla visto nunca. Podéis pensar, ah, pues mira, liberar a las hormigas, si la consigues devolver a la mano 2 o 3 veces, has pagado 2 de maná para hacer un daño 2 o 3 veces. No está mal, a ver, es instantáneo. La cuestión del problema no es ese. El problema es que la mayoría de las veces vas a gastar 2 de maná para hacer un daño y pierdes la carta, ¿vale? Esta carta nunca la he visto jugar y no me parece buena. Bueno, duelo de rivales. Por 4 es un conjuro. Eliges 2 criaturas objetivo que no compartan tipos de criatura. En aquel tiempo era difícil, pero vamos, puedes elegir 2 criaturas tuyas, 2 del rival, 1 del rival y 1 tuya, ¿vale? Bueno, pues cada una de ellas hace daño igual a su fuerza a la otra. Básicamente provocas que luchen 2 criaturas objetivo. Y esta carta iris, ah, pues es bastante buena para matar criaturas del rival. O que tu criatura mate la del rival. El problema de esta carta es que en este formato, en esta época, todas las criaturas eran tribales. Muchísimas, y además muchas tenían dos tipos de criatura. Bribón, Hada, Trashgod, Bribón, Chamán, Elemental, bueno, muchas, ¿no? Así que el duelo de rivales es una carta que incluso en ilimitado a veces ni merecía la pena jugarla, ¿no? Es un hechizo de luchar un poquito caro. En el color verde hay hechizos de luchar que cuestan un maná verde o dos manás. Pero es que este cuesta 4. Y al final es lo que hacía que esta carta no fuese buena casi a veces ni en ilimitado. Ya no digamos en construido. Rugido de la multitud. Por 4 de maná, conjuro, eliges un tipo de criatura y hace daño a la criatura o jugador objetivo igual al número de permanentes que controlas del tipo elegido. Vale, lo bueno es que hace daño a cualquier objetivo por 4 de maná. Pero es lo de siempre. Yo pago 4 y no sé cuánto daño voy a hacer. Va a depender de un tipo de criatura que yo controle, ¿no? Entonces puedo tener 3 trasgos o puedo tener 1 o puedo tener 8, no lo sé. Así que esta carta algunas veces puede hacer mucho daño y otras veces no hace prácticamente nada. Y es lo que hace que estas cartas no sean buenas. Pionero hirviente. Por 3 es un guerrero elemental 2-2. Te permite sacrificar un elemental que puede ser el mismo para ganar más. Lo cual no tendría mucho sentido. Porque obtiene más 2-0 y tendrá el primero hasta el final del turno. Es una buena carta. Esta carta la recuerdo ahora mismo, estoy pensando, era muy buena en limitado. Porque por 3 de maná potencialmente un 4-2 daña primero era bastante bueno. Obviamente para construir 2 malísima por 3 es un 2-2, ¿no? Traga sensaciones. Este dibujo es de las cosas más raras que he visto en Magic. Por 3 es un 2-2 con hermandad. Es decir, al comienzo de tu turno muestras la carta del top del mazo. Y si esa carta es un chamán o un trásgora, puedes mostrar. Y entonces cada jugador descarta su mano y roba 4 cartas. Este traga sensaciones, no recuerdo haberlo visto. Pero es básicamente que en algunas ocasiones que tú no controlas, vas a descartar tu mano y robar 4 cartas tanto tú como tu rival. Así que es una carta muy aleatoria, simétrica. Las cartas simétricas son peligrosas porque puede que estás ayudando al rival. El rival va a quedarse sin cartas en mano para robar 4 también, claro, lógicamente. Así que no recuerdo haberla visto jugar nunca y no me parece muy buena. Pero llegamos ahora a un par de cartas muy buenas. Una de ellas, descarga de astillas. Es tan buena o casi casi tan buena como un relámpago. El relámpago es la mejor chispa de la historia de Magic. Por un mana rojo, instantáneo, hace 3 a cualquier objetivo. Por descarga de astillas es parecido. Por un mana rojo, instantáneo, hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Como os comentaba antes, aún en aquella época no se decía la expresión a cualquier objetivo. Se decía criatura o jugador. Bueno, pero es a cualquier objetivo a día de hoy con las reglas actuales. O con los textos oficiales actuales. Pero tiene una pega. Y es que tienes que sacrificar una tierra. Pero bueno, si es para ganar la partida, ¿qué más te da sacrificar la tierra? Así que la descarga de astillas es una carta que se ha jugado hasta la saciedad en todo tipo de mazos agresivos rojos, acompañando muchas veces al relámpago. Muchos mazos rojos suponan 4 relámpagos y 4 descargas de astillas como adicional. Mucho peor que el relámpago, pero hace lo mismo al final. Y si total, si vas a ganar la partida, si le quedan 6 vidas al rival, le tiras descarga de astillas. Descarga de astillas se ganó y hasta que más me da sacrificar 2 tierras. Una carta muy buena. Y que en aquel momento, como en aquel momento estábamos acostumbrados a ver el relámpago por ahí, pues dijimos, ah, qué mala es la descarga de astillas. Es como un relámpago malo. Y luego con el paso de los años te das cuenta de que, bueno, para un mazo de chispas, pues es otra chispa más. Y de hecho, efectivamente, como dice José Tomás aquí en el chat, a día de hoy, en Modern, todavía se ve algún mazo que juega alguna copia de descarga de astillas. Aún a día de hoy se ve. Animosidad compartida por 3, encantamiento. Siempre que una criatura que controles ataque, obtiene más 1 más 0 hasta la final del turno por cada otra criatura atacante que comparta un tipo de criatura con ella. O sea, que si yo ataco con 2 trasgos, cada uno de ellos gana más 1 más 0. Pero esta carta no se ha jugado nunca la animosidad compartida, aunque puedes pensar, no, pero si ataco con 4 trasgos, cada uno de ellos ganaría más 3 más 0, que es mucho. El problema es lo de siempre. Esta carta la juegas y no hace nada. Necesitas atacar con múltiples trasgos para que esta carta empiece a tener algún tipo de efecto en la partida. Ya se asegura al rival de que no tengas muchos trasgos para que la carta no sea efectiva. Es decir, en general, es mejor directamente jugar un trasgo que pegue de 2, de 3 o de 4 directamente y dejarte de tonterías con estas cartas. Vale, pues si os he dicho hace un momento que la descarga de astillas es muy buena carta y se jugó mucho y se sigue jugando a día de hoy, pasa lo mismo con el bramador malicioso. Y diréis, a ver, a ver, a ver, entiendo que esta carta sea jugable, pero ¿cómo que el bramador malicioso es bueno? El bramador malicioso es bueno y se ha jugado bastante y se sigue jugando a día de hoy. Y diréis, pero si por 6 es un 6-1, es malísimo. Pagas 6 de maná por una criatura que se muere sola. Es que te da igual que se muera. Tú lo que quieres es que cuando deje el juego, hagas 6 puntos de daño a una criatura objetivo. O sea, por solamente 3 de maná, lo puedes evocar, se muere y hace 6 puntos de daño a una criatura objetivo. Y eso va a pasar, creo que con otra carta que vamos a ver un poquito más adelante. Gato aguijón por 4 es un 0-0, pero que entra con 2 contadores más 1-1. O sea, que has pagado 4 por un 2-2. Puedes pagar 4, que es un montón de maná, para remover uno de esos contadores y destruir artefacto o tierra objetivo. Wow, no recordaba esta carta. Y me ha parecido muy mala. Me ha parecido que por 4 de maná un 2-2 es malísimo. Y que hay que pagar 4 para remover un contador. Me parece carísimo, malísimo. Pero luego he visto el efecto. Y el efecto es muy bueno. Destruir un artefacto está muy bien. Pero es que destruir una tierra es todavía mejor. Vale, os voy a decir, no me parece demasiado mala. La veo medio jugable. En mazos petatierras o contra artefactos. Pero no recuerdo haber visto nunca jamás haber jugado esta carta. Así que a lo mejor me estoy volviendo loco con ella. Losas aplastadoras. Por 3 es un conjuro. Muestras las 7 primeras cartas del top del mazo. Las muestras, las pones en mesa, digamos. Y luego pones esas cartas en la parte inferior de tu mazo en cualquier orden. Muestro las 7 cartas del top. Y digo, vale, genial. Las cojo y las meto en la parte de abajo del mazo en el orden que yo quiera. Bueno, si una carta llamada losas aplastadoras fue mostrada de esta manera. Las losas aplastadoras hacen 7 puntos de daño a cualquier objetivo. O sea, es un conjuro que por 3, si tienes la suerte de que entre las 7 cartas del top salen otras losas aplastadoras, haces 7 a cualquier objetivo por solamente 3 de maná. La idea es buena. Dices, va, me monté un mazo de losas aplastadoras. ¿Cómo consigo que funcione un mazo de losas aplastadoras? Muy fácil. Tengo que conseguir que el mazo se vacíe de cartas y que solamente queden losas aplastadoras en el mazo o que queden 20 cartas o 30 cartas y haya 4 losas dentro. Y aún así, tan rebuscado que es y tan complicado, muy imposible de sacar partido a eso. Es una carta que no recuerdo haber visto nunca jugar y que es la típica que te hace que piensas. Dices, a ver cómo consigo que esto funcione, pero que es mala. Da igual, no lo intentes. No sigas esforzándote. Chamán Fulgor Solar. Por 2 es un 2-1 que pagando 2 y girándolo, hace X puntos de daño en la que te va a jugar el objetivo y X puntos de daño sí misma, donde X es el número de cartas de elemental en tu cementerio. O sea que por 2 es un 2-1 que se suicida, pero mata también a las otras criaturas del juego. Esta carta sí me suena que se jugaba el chamán de Fulgor Solar, porque si conseguías tener chamanes en tu cementerio, era básicamente matar todas las criaturas en mesa. Sí, el chamán muere. Has pagado 2 y 2-4, no me parece un coste muy alto si es un efecto ira de Dios, ¿no? Y esta carta sí recuerdo que se jugó. Aunque no estoy muy seguro, me parece buena en cualquier caso y creo que sí que vio algo de juego. Bueno, llegamos al Lacerador Taurino, otra de las cartas buenas de esta colección. Era metamorfo, tenía todos los tipos de criatura y por tanto se puede jugar en cualquier tipo de mazo. Y esta es la fortaleza de esta carta, que esta carta es un elfo, es un trasgo, es un bribón, es cualquier tipo de criatura. Por 3 es un 2-2. Y siempre que un oponente juegue un hechizo, puedes ponerle un contador más 1-1 en Lacerador Taurino. Lo he visto jugar de base y de banquillo, sobre todo contra mazos de hechizos, mazos de spells, mazos que lanzan muchos hechizos. Así que vas a poder ponerle muchos contadores más 1-1 a este 2-2 en cualquier tipo de mazo. Bueno, no es una de las mejores cartas de la colección, ¿vale? Quizás he exagerado al principio, pero que sí que es una carta que he visto jugar en más de una ocasión, a pesar de que tampoco parezca demasiado buena. Pero sí. Venganza del titán por X y 2 rojos, conjuro, hace X de daño a la criatura o jugador objetivo. Y luego te enfrentas al oponente. Si ganas, te quedas la carta en mano. Y dirás, ah, pues esta carta no está tan mal, hace daño a cualquier objetivo. No recuerdo haberla visto jugar nunca. Y al fin y al cabo, no es peor que una bola de fuego o un desintegrar típico hechizo de X y rojo para hacer X daños a cualquier objetivo. Y esto es lo que hace, solo que además te la puedes devolver a la mano si ganas el enfrentamiento y poder volver a jugarla más adelante. Pues parece ser que en lugar de costar uno rojo, el hecho de costar dos rojos es lo que hizo que esta carta no hubiese juego. Yo al menos no lo recuerdo. También el color rojo en estas colecciones estuvo bastante flojete. Pocas cartas rojas se jugaban. No había mazos rojos rojos, de verdad. Eran mazos que llevaban alguna carta roja pues de apoyo o la usaban, pero la estrategia giraba en torno a otros colores. Quitadora vengativa por 4 es un 5-2 guerrero y elemental que tiene prisa mientras haya una carta de guerrero en tu cementerio. Es fácil que en un mazo de guerreros tengas guerreros en el cementerio. Por 4 un 5-2 prisa ya es algo más interesante, pero ni aún así. Por 1 rojo gana más 1-0 hasta el final del turno. Es una carta mala. ¿Por qué? Porque solo aguanta 2. Cuesta 4, sí, pega 5. Solo tiene prisa en ciertas condiciones y es cierto que puede hincharse, pero solamente aguanta 2. Entonces se muere con cualquier chispa, con cualquier removal, con cualquier bloqueo, etcétera, etcétera. Y como digo, lo importante ya no es si la carta nos puede parecer buena o mala. No me parece tan mala, sinceramente, y supongo que a vosotros en el chat tampoco os parecerá tan mala esta agitadora vengativa, pero el problema es que no recuerdo haberla visto jugar jamás. Y entonces dices, pues a lo mejor aunque no te parezca muy mala, no, sí era mala porque nunca se jugó, ¿no? Cambia formas, pica de guerra. Por 4 es un 3-3 de todos los tipos de criatura que pagando 1 rojo gana dañar primero hasta el final del turno. Por 4 es un 3-3 que tienes que pagar para que dañe primero. Es bastante malo. Es una carta delimitada, si acaso. Y sí, efectivamente, acabamos de terminar el color rojo de Morning Tide y llegamos al último color, que es el color verde. Creo que luego hay alguna carta multicolor y luego hay artefactos y tierras también, o sea que aún nos queda un poquitito. Roble Embajador. Por 4 es un 3-3. Este es Guerrero y Pueblo Arbore que cuando entra en juego pones un token 1-1 de elfo en mesa. Por 4 es un 3-3 que pone 1-1. Es una carta buena en limitado, pero no es una carta jugable en construido. La banderola verde, efectivamente, sí, sí. Había una banderola en cada uno de los cinco colores. En el blanco estaba el de los Kithkin y los soldados, que yo no recuerdo que se jugase. Pero luego las otras sí. La azul, la negra, la roja, las banderolas rojas de los otros colores sí que se jugaban. Y esta verde, sí, esta sí que se jugaba. La banderola de la espesura sí que se jugaba en el mazo de Pueblos Arboreos y Chamanes. Por 2 es un 1-3, que reduce en 1 el coste de Pueblos Arboreos y Chamanes. Y esta sí que recuerdo que se jugaba en ese mazo. Por tanto, era buena. Todas las banderolas eran buenas. Lo único es que la blanca es la única que no recuerdo que se jugase. Y a lo mejor me estoy equivocando. Y sí que se jugaba. Me puede fallar un poquito la memoria. O sea, esta carta es buena y se jugaba. Y de hecho, uff, ¿quién ha preguntado por ahí en el chat? Decía Breaker en el chat que llegue ya el verde. Tenías toda la razón. No recordaba lo potente y bueno que era el color verde en esta colección. Es que hemos visto una, dos cartas, tres cartas, cuatro cartas, y de estas cuatro primeras cartas, tres son buenísimas. El ejemplar de Madera Zarza se jugó muchísimo hasta la saciedad en mazos de guerreros. Había un mazo de guerreros potentísimo con esta carta. Y en mazos de elfos también se jugaba. Por dos es un 2-2. Cada otra criatura guerrero que controlas entra en juego ya directamente con un contador más uno, más uno adicional sobre ella, ¿vale? Muy buena entonces. Y cada criatura que controlas con un contador más uno, más uno, además tiene la habilidad de arrollar. O sea, esto era un 2-2 que hacía que todas tus criaturas fuesen más grandes y encima arrollasen. O bueno, entrasen en juego siendo más grandes y con arrollar. Como digo, se jugaba el mazo de guerreros y el mazo de elfos también se jugaba. Luego teníamos aquí el coloso camaleónico, que era otra de las mejores cartas de la colección. Era tremenda cómo ganaba partidas a lo loco esta carta. Por 4 era un 4-4, cambia formas. Es decir, con todos los tipos de criatura. Así que entraba en cualquier mazo tribal verde, coloso camaleónico iba para adentro. Ya fuese un mazo de elfos, de guerreros, de lo que sea que fuese verde, entraba el coloso camaleónico. Y parece una tontería, pero al tener protección contra negro, muchos mazos, muchísimos mazos había en aquella época, que eran con negro y con anticriaturas negros. Pues no podían matar al coloso camaleónico porque tenía protección contra negro. Protección significa que todo el daño recibido de fuentes negras se reduce a cero, que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades negras y que no puede ser bloqueado por criaturas negras. O sea, es decir, contra el color negro esto era tremendo, el coloso camaleónico. Parece una tontería, pero solamente con ser un 4-4, cambia formas. Protección contra negro ya tenía muchísimo valor. Pero lo más importante venía al final, que pagando 4 de mana, que podías pagar todas las veces que quisieras, obtenía más X, más X, donde X era su fuerza. Así que básicamente en el cuarto turno lo jugabas, y en el quinto turno atacabas, activabas obilidad y pegabas ya de 8. En el quinto turno. Y ganaba partidas él solo. Era de las mejores cartas de la colección. Y yo creo que, yo diría, que fue seguramente la carta más determinante de aquel estándar y de aquel bloque de Lorwyn en general. En general, como en la cantidad de tipos de mazos que te encontrabas este coloso camaleónico y la cantidad de veces que ganaba. Lo mejor de la cosecha por 2 es un encantamiento que siempre que una criatura entre en juego bajo tu control, puedes mirar las X primeras cartas de tu mazo donde X es la fuerza de esa criatura. Si lo haces, pones una de esas cartas en la parte superior y el resto en el fondo de tu biblioteca en cualquier orden. Pues yo estaba... No me ha parecido muy buena cada vez que... O sea, tú juegas este encantamiento y a partir de ese momento cada criatura que juegues te va a permitir elegir más o menos lo que robas, ¿no? Pero no da ventaja de cartas. Yo creo que sin dar ventaja de cartas la carta no es buena. Pero sí recuerdo que esto se jugaba. No sé por qué, pero no... Recuerdo que esto se jugaba, pero a lo mejor estoy equivocado porque a día de hoy la leo y no me parece buena. Si robases la carta, pero es que no la robas, la ponen en el top del mazo. No me parece muy buena. Bueno, ojo. Desilusionar. El desencantar verde mejorado. Es un instantáneo por 2 que destruye artefacto o encantamiento y además su propietario lo baraja en la biblioteca. Digo que es mejorado porque es incluso mejor que exiliar. O sea, sencillamente vuelve al mazo y básicamente no va al cementerio. De modo que el rival no puede recuperarlo desde el cementerio o aprovecharlo desde el cementerio o lo que sea. Es un buen remóval de artefactos y de encantamientos y se jugaba lógicamente pues de banquillo contra mazos, artefactos y encantamientos. Es buena carta y se jugaba así. Músculos de la tierra. Por 2, instantáneo. Más 3, más 3 hasta la final del turno. En aquel momento yo creo que estaba en estándar el crecimiento gigante que da igual pero por 1 verde daba más 3, más 3. Esta carta no se jugó aunque tenía reforzar 1 es decir, podías pagar 2 y descartarlo para poner un contador más 1, más 1 sobre una criatura. Esto no se jugó en estándar pero en limitado era un truco de combate decente. Guerrero elfico. Por 2, 1, 2, 3. Por cierto, es guerrero y es elfo. Mira que había mazo de elfos y había mazo de guerreros y este elfo. El problema que tiene este guerrero elfico es que no tiene habilidades propias. Ni arrolla ni toque mortal ni nada de nada. Entonces, aunque sea por 2, es un 2, 3 que en aquellos tiempos era raro encontrar una criatura con estadísticas un poquito así altas. Aún así, la carta no es suficientemente buena y además tampoco se llegó a jugar en aquel momento al menos que yo recuerde. Tamán corteza eterna por 5 es un 3, 5 otra vez una criatura con un coste muy alto para las estadísticas que tiene para solo ser 3, 5 y además su habilidad consiste en girarlo y remover del juego un pueblo arboreo de tu cementerio. Ahora sí lo digo bien. O sea, tienes que exiliar de tu cementerio un pueblo arboreo o sea, tienes que tener un pueblo arboreo para poder exiliarlo y entonces buscas en tu mazo dos bosques y las pones en juego giradas. Ojo, la aceleración de mana de esta carta es bastante potente pero claro, ¿para qué quieres tantos bosques? Ya has perdido el quinto turno ya has gastado 5 de mana en un turno para el siguiente turno si tienes pueblos arboreos quizás poner dos bosques en mesa ¿no? Así que es una carta bastante mala muy lenta no sé si en limitado se jugaba yo no recuerdo ni que fuese buena en limitado siquiera. Llegamos al fertilito esta carta sí recuerdo que se jugaba este fertilito a ver, no me acuerdo cómo era pero por 3 un 0-0 que entra con dos contadores más uno más uno vale, por 3 es un 2-2 pero puedes pagar dos y remover un contador del fertilito más uno más uno y el jugador objetivo busca en su biblioteca una carta de tierra básica y la pone en juego girada y luego ese jugador baraja su biblioteca vale, esta carta era muy buena veis, este sí es un acelerador mucho más barato por solamente 3 de mana es un 2-2 que no tienes ni que girarlo ni nada simplemente pagas dos y pones una tierra pagas otros dos y pones otra tierra te va a dar 2 tierras al final has pagado mucho mana pero lo puedes pagar a plazos puedes pagar primero 3 luego 2 cuando te interese puedes hacer un bloqueo y quitarle el contador después o sea, hace muchas cositas este fertilito sí que se jugaba como rampeador en aquella época para buscar tierras ah, está está en Magikaran el fertilito sí me suena sí me suena haber jugado con él alguna vez o haber jugado contra él alguna vez cambia formas del sendero de caza este dibujo me parece de las cosas más raras de Magik vale, este dibujo qué cara tiene este reno o lo que sea eso bueno, pues por 5 un 4-4 arroya con cambia formas tiene todos los tipos de criatura pero por 5 solo un 4-4 arroya es poco para que sea bueno en construido archidruida de hojas doradas por 5 es un 3-3 que siempre que juegas un hechizo de druida puedes robar una carta pero el problema es que has pagado 5 por solamente un 3-3 mucho mana para un 3-3 y puedes girar ni más ni menos que 7 druidas enderezados para ganar el control de todas las tierras que controla el jugador objetivo vale, diréis uuuh, las dos habilidades son buenas robar cartas y robarle todas las tierras al river son buenas habilidades no recuerdo que esto se haya jugado nunca no sé cuántos druidas había que fuesen buenos en esta colección pero no me suena que hubiese muchos y supongo que será también el handicap de esta carta la razón por la que no se jugó habilidades las dos muy poderosas pero por 5 solo es un 3-3 y no había muchos otros druidas que yo recuerdo que fuesen buenos decano gran arco por 5 es un 2-4 las otras criaturas arquero lo mismo cuántos arqueros habrá en Magic poquitos y en esta colección menos ganan más 1-1 está bien, vale la habilidad está bien pero has pagado 5 de mana por un 2-4 que le da más 1-1 a otras criaturas arquero que no existen prácticamente hay muy poquitas Mario Ronda me alegro de verte por aquí un saludo siempre que un arquero que controles ha dañado a una criatura ese arquero hace esa misma cantidad de daño al controlador de la criatura como digo habilidad es que estas dos cartas la archidruida y el decano son cartas con buenas habilidades pero son un poquito caras para sus estadísticas 3-3 2-4 son flojillas y luego el problema es que hacen referencia a tipos de criatura que casi no hay casi no hay druidas buenos casi no hay arqueros buenos llegamos a druida de la herencia hablando de druidas aquí tenemos una de las mejores druidas de la historia pero no se jugaba por ser druida se jugaba por ser elfo este elfo cuando lo saquen en Magic Arena histórico va a romper histórico completamente este elfo es uno de los mejores elfos de la historia de Magic y de los más jugados y por uno son 1-1 ¿de acuerdo? pero puedes girar 3 elfos para dar 3 de mana es decir que te han salido gratis como muchos elfos cuestan 1 de mana o 2 o incluso dan mana o lo que sea cuando juegas la druida giras otros 3 elfos que has jugado ese mismo turno o has puesto con alguna criatura que te pone 3 o 4 elfos en mesa de golpe los giras y te dan 3 mana y ojo esta habilidad la puedes activar todas las veces que quieras es decir si tengo 9 elfos puedo girar 3 3 y 3 y me habrían dado 9 de mana ¿entendéis? entonces esta druida de la herencia además tenía combos había cartas había elfos que se podían enderezar ¿vale? entonces ahí estaba el combo si podías enderezar los elfos y volver a extraer mana de ellos ahí entrabas en una locura de mazo ¿no? imagino que muchos de los que estéis viendo este vídeo conocéis los mazos de elfos con druida de la herencia cómo funcionaban y que tenían elfos que se enderezaban generabas cantidades loquísimas de maná y jugabas burradas ¿no? sacabas auténticas locuras tríada cazadora por 4 mira precisamente sin ir más lejos un conjuro tribal de tipo elfo que pone 3 tokens de elfo 1-1 este no es el mejor ejemplo ¿vale? este solamente es un ejemplo porque esta carta es bastante mala pagar 4 a velocidad de conjuro para poner 3-1-1 es flojo también podías usarla con su habilidad de reforzar 3 es decir pagas 4 la descartas y pone 3 contadores más uno más uno sobre la que te lo objetivo pero esta carta es un poquillo mala muy costosa y lenta para ser jugable en construido pero como digo es un pequeño un pequeño ejemplo anciano coronado de hojas por 4 es un 3-5 con hermandad es decir al principio efectivamente hubo un protour que ganó Luis Scott Vargas jugando un mazo de elfos con esta carta y con otras cartas de elfos de estas colecciones efectivamente además me acuerdo yo estaba enganchadísimo Magic en aquellos años y cuando había un protour para mí era era como ver vamos o sea era además en aquellos tiempos no había internet como hay ahora estamos hablando de año 2008 si había internet pero no era como ahora tenías que esperar al día siguiente para poder descargarte los vídeos directamente desde la página web y cosas de ese estilo no era tan fácil pero si me acuerdo perfectamente de ese Luis Scott Vargas ganando el protour con los elfos bueno venga la siguiente carta como decíamos sí 3-5 por 4 de maná con hermandad al comienzo de tu turno muestras la primera carta del top del mazo y si es chamán o pueblo arbóreo puedes mostrar la carta y la puedes jugar sin pagar su coste de maná vale este anciano coronado de hojas te permite jugar cartas gratis desde el top del mazo y esta carta sí que era buena y se jugaba en el mazo de chamanes y pueblos arbóreos por 4 es un 3-5 no es ninguna maravilla pero con que una vez por partida o 2 te permitiese jugar de gratis algún hechizo del top de tu mazo ya está ya la habías rentado y esta carta sí que era muy buena sí que se jugaba y sí que es bastante potente como os podéis imaginar jugar cosas gratis siempre es potente lluvia luminiscente por 3 un instantáneo elige un tipo de criatura ganas 2 vidas por cada permanente que controlas de ese tipo malísima la peor carta de la colección seguramente lluvia luminiscente o sea que si tengo 3 trasgos gano 6 vidas pero si no tengo trasgos no gano nada o sea si no tengo muchos tipos de criaturas del tipo elegido no gano nada entonces es una carta ganar vidas es la cosa más tonta de Magic la cosa más inútil pero es que además ni siquiera sabes si vas a poder ganar vidas la carta es la peor de toda la colección seguro maestro de arco de Lisa Alana madre mía otro de esos nombres larguísimos de los más largos de la colección maestro de arco de Lisa Alana por 3 es un 2-2 con alcance es decir puede bloquear voladoras es arquero es elfo y siempre que juegues un hechizo de elfo puedes hacer que el maestro de arco de Lisa Alana haga 2 daños 2 puntos de daño a la criatura objetivo con la habilidad de volar es muy bueno contra criaturas voladoras y me parece que es una carta que se puede encontrar perfectamente en un banquillo contra mazos de criaturas voladoras sin embargo no recuerdo que se hubiese jugado ¿por qué? pues a ver porque para que estas cartas se jueguen hace falta que en ese metajuego hubiese un mazo de voladoras peligroso si no lo había pues nunca llegué a ver jugar este maestro ¿no? protector del huerto por 6 es un 4-6 también es chamán y pueblo arborio y siempre que otra criatura de pueblo arborio entre el campo de batalla bajo tu control puedes ganar vida igual a la resistencia de esa criatura sí o sea con este protector del huerto se pueden ganar muchas vidas pero tienes que jugar el protector del huerto que ya cuesta 6 y es un 4-6 sin habilidades útiles reales y luego jugar otro chamán y ganar vida igual a su resistencia como podéis imaginar no es una carta suficientemente buena para construido aunque el limitado es un buen pino un buen pino nunca mejor dicho porque es un árbol alcance de las ramas por 5 es un instantáneo tribal de tipo pueblo arborio que dice que pones en juego directamente a velocidad instantánea vuelvo a repetir por 5 de maná un 2-5 a ver por 5 de maná un 2-5 aunque sea a velocidad instantánea no es suficiente pero dices pues siempre que un bosque entre en juego bajo tu control lo cual es fácil que juegues muchos bosques puedes regresar al alcance de las ramas de tu cementerio a tu mano no recuerdo que esta carta se jugase no me parece demasiado buena ¿por qué? porque aunque es cierto que la vas a poder rejugar varias veces a lo largo de una partida ¿en serio quieres gastar todo tu maná de un turno en jugar una criatura 2-5? no por eso la carta no es buena porque perder un turno entero en jugar un 2-5 pues prefiero jugar otras cartas que sean mejores aunque sea es decir ¿de qué me sirve jugar muchas veces esta carta? si lo que pongo en mesa es malísimo esa es la razón recorrer los caminos por 3 es un conjuro muestras cartas del top de tu mazo hasta que muestres una tierra muestras cartitas hasta que sea una tierra y pones esa carta en juego directamente la tierra en juego y el resto en el fondo del mazo en cualquier orden el orden que tú elijas te enfrentas con el oponente y si ganas la vuelves a tu mano enfrentarse es mostrar la primera carta del top los dos jugadores y el que la tenga más grande gana bueno pues no recuerdo haber visto jugar recorrer los caminos pero me parece un rampeador bastante decente por 3 de mana te pone una tierra en juego además la pone enderezada la tierra y si tienes un poquito de suerte te vuelves a recorrer los caminos a la mano y lo puedes volver a jugar en el siguiente bueno cuando quieras en otra ocasión así que esta carta vuelvo a repetir no recuerdo que se hubiese jugado en aquel tiempo pero me parece bastante buena me parece jugable a día de hoy en estándar yo diría oye esta carta en estándar podría haber juego perfectamente en un mazo de rampeo como decimos siempre riendas del corcel de parra damiatán me ha pillado me ha pillado lo que quería decir ahí en el chat buena noche damiatán riendas del corcel de parra por 4 es un aura encantar criatura le da más 2 más 2 a la criatura las auras para que sean buenas tienen que ser tremendas y de momento no lo es cuando la criatura encantada vaya al cementerio puedes regresar las riendas del corcel de tu cementerio al juego anexadas a una criatura que comparta un tipo con la criatura encantada que ha muerto mala mala porque tienes que pagar mucho maná para solo dar más 2 más 2 puede ocurrir lo de siempre te matan la criatura y te han hecho el 2 por 1 pierdes la criatura y el aura y dices no pero esta aura si la criatura muere vuelve del cementerio al juego ojo si te matan en respuesta a la criatura las riendas del corcel van directamente al cementerio y nunca llegaron a encantar esa criatura y por tanto no volverían al juego después así que la carta es mala es bastante mala todas las obras casi todas las obras son malas salvo que digan que robas carta o que sean muy baratitas y hagan cosas buenas o cosas del estilo bueno aquí efectivamente tenemos a Aris el exiliado por 3 bueno es criatura legendaria fijaos por cierto una cosa antiguamente las cartas legendarias no tenían una caja de texto diferenciada como ahora ahora tienen una caja de texto pues con ribetes y así muy elegante bueno pues es una criatura legendaria y es guerrero y es elfo por 3 es un 3-2 no está nada mal para empezar siempre que ataque ganas una vida por cada elfo que controles aquí el problema es que ganar vida es para que los elfos quieren ganar vida los elfos quieren quitártelas a ti pero ganarlas para que las quieren así que su habilidad primera no es útil y luego la segunda habilidad es pagar un mara negro sacrificar un elfo para regenerar a Reis el exiliado vale os iba a decir no recuerdo que Reis el exiliado se jugase en su momento y la razón es que no es bueno por 3 es un 3-2 básicamente sus habilidades son inútiles si, si ataca pues a lo mejor ganas alguna vidita y que a lo mejor no ganas tampoco ninguna vidita a lo mejor te bloquean con un 2-2 y se te ha muerto el Reis si, puedes regenerarlo claro puedes regenerarlo pero por un coste que no es el suyo un color de coste es decir color negro y además sacrificando un elfo o sea voy a regenerar un 3-2 malo sacrificando otro elfo vale pues por eso esta carta no es buena y yo no recuerdo que se jugase en ningún tipo de mazo de la época bueno por cierto esta carta creo que está en Magic Arena ¿verdad? el cambio de paisaje cambio de paisaje el Escape Shift si, si está en Magic Arena lo que no hay ahora en Magic Arena es ninguna carta que combe con ello pero hubo una época en la que había uno de los mejores mazos de Standard llevaba 4 copias de cambio de paisaje y el Cañón de los Muertos no sé si os acordáis bueno pues el cambio de paisaje es una de las mejores cartas de la historia de Magic y se ha jugado infinidad de veces en mazos de combo relacionados con tierras efectivamente un cartonazo este cambio de paisaje este Escape Shift por 4 conjuro puedes sacrificar cualquier cantidad de tierras las sacrificas y luego en tu mazo buscas tierras las que tú quieras igual al número de tierras sacrificadas y las pones en juego giradas y diréis pues que acá sacrifico 4 tierras para poner 4 tierras sí pero lo que vas a hacer es poner en juego tierras que al entrar en juego hacen cosas y como puedes buscar en tu mazo las tierras que tú quieras al final esto da lugar a mazos de combo por ejemplo durante muchos años en Modern se jugaba en Modern en Standard bueno donde correspondía se jugaba cambio de paisaje con una tierra que se llama Balakut y ganaban de golpe vale o sea te hacían cambio de paisaje y te metían las Balakut en mesa y otras montañas y te mataban ese mismo turno y como digo en Standard hace dos añitos en Magic Arena con Cañón de los Muertos te ponían 50 tokens todos ese mismo turno al hacer cambio de paisaje por poner un ejemplo esta es una de las mejores cartas de la historia de Magic no lo puede parecer puede que no lo parezca digamos a primera vista pero lo es es una de las mejores cartas de la historia de Magic porque ha dado lugar a muchos mazos de combo con tierras sacrifico mis llanuras y busco sacrifico 7 llanuras y me busco bueno 7 bosques por ejemplo y me busco 7 tierras que hacen cosas al entrar en juego con las que van automáticamente porque entran las 7 de golpe y hacen muchas habilidades que se disparan bueno siguiente carta Presno imparable por 4 y son 5 5 arrolla ojo estas estadísticas sí que son muy potentes pero tiene amparar pueblo arboreo o guerrero es decir cuando entra en juego lo tienes que sacrificar a menos que exilies un guerrero o un pueblo arboreo que tuvieses en juego así que muchas veces no puedes jugarlo porque no hay no tienes nada en mesa y no puedes jugarlo siempre que una criatura que controles sea bloqueada obtiene más 0 más 5 hasta el final del turno esto también es bueno porque había criaturas en esta colección que su fuerza era igual a la resistencia así que ganar más 0 más 5 era como ganar más 5 más 5 bueno la carta esta creo que sí que se jugaba en plan una copia dos copias como mucho en el mazo de pueblos arboreos o de guerreros no creo que fuese bueno de guerreros a lo mejor también pero sí que recuerdo haber visto jugar esta carta alguna vez pues sencillamente porque por 4 es un 5-5 arrolla con una habilidad buena de más 0 más 5 que en los pueblos arboreos es muy buena así que es una carta que no es mala del todo caminante de la arboleda por 8 es un 7-7 que cuando deja el juego pones un 4-4 en mesa también lo puedes evocar puedes evocarlo por 5 se muere y deja ese token 4-4 y solamente has pagado 5 de mana por un 4-4 obviamente la carta no es buena es una carta para limitado cuesta mucho mana el evocar cuesta mucho mana jugarlo de normal y en construido son cartas demasiado lentas bueno patrulla de aventadores por 3 es un 3-2 guerrero y elfo con hermandad es decir al principio del turno miras la primera carta del top y si es un guerrero o un elfo la puedes mostrar y le pones un contador más 1 más 1 le pones un contador más 1 más 1 permanente a la patrulla de aventadores pues mira no me parece tan mala pero para limitado más que para construido es una carta decente bueno aquí tenemos otra carta que esta sí que se jugó bastante en los mazos de chamanes y en los mazos de elfos el chaman cráneo de lobo por 2-1-2-2 vale estadísticas decentes con hermandad al comienzo del turno mostrabas la carta y si era un chaman o un elfo podías mostrar esa carta y ponía directamente by the face por toda la cara de gratis en mesa un lobo 2-2 directamente o sea has pagado 2 por un 2-2 y con un poquito de suerte un par de veces por partida te va a poner otros 2 tokens 2-2 y eso es muchísimo valor es 2 o 3 es un 2 por 1 un 3 por 1 muy fácilmente esta carta se jugó mucho en ese tipo de mazos agresivos verdes de chamanes y de elfos y con esta carta terminamos el color verde y nos sumergimos en las cartas sin coloras empezamos con los artefactos manto y daga que es un equipo por 2 de maná que se equipa por 3 o sea cuesta 2 de jugar y 3 de equipar es bastante maná y solamente da más 2 más 0 bueno solamente da más 2 más 0 y además la habilidad de velo la habilidad de velo hoy en día ya no se ve nunca en magic porque hoy en día lo que vemos más a menudo es antimaleficio y cosas así bueno velo está explicado afortunadamente aquí el texto es que esa criatura no puede ser objetivo de hechizos o habilidades ni del rival ni tuyos y diréis ah claro esa es la diferencia con antimaleficio efectivamente antimaleficio es la habilidad más habitual hoy en día y es que tú si puedes hacer objetivo a tu criatura con antimaleficio con hechizos o habilidades pero el rival no bueno pues velo lo tenían muchas criaturas en aquellos años y era que ni el rival ni tú podíais hacer objetivo a dicha criatura además si la criatura es un bribón puedes anexarle bueno cuando entra en juego puedes anexar de gratis manto y daga directamente oye pues este manto y daga no me parece nada malo no recuerdo que se jugase pero por un coste de mana relativamente reducido que es 2 y equipar por 3 dar más 2 más 0 y que no puede ser objetivo me parece bastante bueno sobre todo equipado en criaturas voladoras o imbloqueables pero es que si lo equipas sobre un bribón lo juegas por 2 y se equipa gratis en un bribón y ya tiene más 2 más 0 y velo o sea que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades y además como los bribones muchos de ellos vuelan si alguien en el chat por fin recuerda que se jugase este manto y daga en algún mazo de ese estilo que me lo recuerde porque yo no lo recuerdo varita del adivinador por 3 ey agropeps muy buenas noches me alegro mucho de verte bueno varita del adivinador otro equipo por 3 se equipa por 3 la criatura equipada tiene siempre que robes una carta esta criatura obtiene más 1 más 1 y volar hasta el final del turno y además puedes pagar 4 y robar una carta directamente o sea que ahí está la gracia pero de todas maneras aún así no me convence pagar 3 de maná 3 de equipar para que cuando robes carta más 1 más 1 y volar está bien que puedas pagar 4 y robar cartas también está bien pero es una inversión de maná muy grande yo creo siempre que una criatura hechicero entre en juego puedes anexarle la la varita del adivinador esta por ejemplo ya no me pareció tan buena y tampoco recuerdo que se jugase puerta de los destinos a ver esta carta esta carta me trae recuerdos pero no sé si de que se jugaba o de que era muy mala vamos a leerla un artefacto de coste 4 que cuando entra en juego eliges un tipo de criatura siempre que juegues un hechizo de ese tipo le pones un contador de carga a la puerta de los destinos las criaturas de este tipo que controlas obtienen más 1 más 1 por cada contador de carga sobre la puerta de los destinos vale entonces yo juego puerta y si juego 2 trasgos le pongo 2 contadores de carga y por tanto daría más 2 más 2 a todos los trasgos vale no recuerdo que se jugase esta carta pero me parece buena me parece buena en mazos tribales no es nada no es nada mala no recuerdo que se jugase si alguien se acuerda de que esta carta se jugaba que lo ponga arriba en el chat en los comentarios yo creo que no se jugaba pero me parece jugable en mazos tribales como estaba comentando quizás el problema es que tienes que jugar por ejemplo de cuarto turno este turno ya no juegas criaturas y es a partir del siguiente turno cuando empiezas a poner contadores sobre ella y empezar a dopar tus criaturas quizás un poco tarde pero aún así me parece buinecilla hacha de batalla de obsidiana esta me suena que se jugaba en mazo de guerreros puede ser a ver por 3 se equipa por 3 y da más 2 más 1 y prisa siempre que una criatura guerra cuando entra al juego le puedes inexar gratis el hacha vale creo que si que se jugaba y me parece bastante buena siempre y cuando hablemos de un mazo muy rápido y muy agresivo de guerreros más 2 más 1 y prisa o sea yo juego un guerrero y ya directamente más 2 más 1 y prisa a ese guerrero aunque no tuviese prisa previamente creo que esta hacha si que se jugaba en aquellos años en estándar o en bloque del orwin el mazo de guerreros y me parece bastante decente y bastante agresivo bastante potente bastón de muerdeespinas o otro equipo son todo equipos por 2 se equipa por 4 la criatura equipada tiene pagar 2 tirarla y hace un punto de daño a cualquier objetivo siempre que una criatura vaya a un cementerio desde el juego endereza a esta criatura vale o sea el bastón muerdeespinas sirve para si matas criatura al pegar el tiro se endereza de nuevo el problema es encontrar un mazo que tenga un rival con muchas criaturas que aguanten uno para poder matarlas y se equipa gratis siempre que entre en juego un chamán esta de aquí por ejemplo no recuerdo que se jugase porque es mucho peor exige pagar 2 exige girar la criatura exige muchas cosas para hacer solamente un punto de daño esta no me parece muy buena y tampoco recuerdo que se jugase armamento del veterano por 2 un artefacto tribal de tipo equipo y de tipo soldado o sea un equipo no recordaba que existía un equipo artefacto tribal soldado esto no me acuerdo bueno se juega por 2 se equipa por 2 la criatura equipada tiene siempre que esta criatura ataque o bloquee obtiene más 1 más 1 hasta el final del turno por cada criatura atacante o sea este equipo da 0 tienes que atacar con una criatura para dar más 1 más 1 con dos criaturas para dar más 2 más 2 pero tienes que atacar si no no da nada y se anexa automáticamente con soldados no recuerdo que se jugase y tampoco me parece especialmente buena sobre todo en comparación con las otras y bueno este es el último artefacto de la colección así que llegamos a las tierras recta final oye a lo mejor no había cartas multicolor en Morning Tide me suena que sí que había pero a lo mejor no bueno llegamos a una de las mejores cartas de la colección que es la espesura murmurante es una tierra triple sí 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 bueno fijaos es muy curiosa esta tierra porque en aquellos tiempos no ocurría esto muy a menudo es una tierra que no es básica pero que tiene un tipo de tierra básica que es el bosque ¿vale? o sea no es tierra básica pero tiene el tipo tiene el tipo bosque ¿vale? y por tanto como tiene el tipo bosque da mana verde si la giras ¿de acuerdo? automáticamente todas las cartas que tengan un tipo de tierra básica bosque, isla el que sea ya de por sí aunque no lo ponga en ningún sitio dan mana de ese color pero además cuando entra en juego puedes mostrar una carta de polo alborio de tu mano si no lo haces entra girada ¿vale? o sea si muestras un polo alborio de tu mano entra enderezada directamente y da mana blanco o mana negro adicionalmente al verde que puede dar también ¿no? y te hace un punto de daño así que era una tierra triple básicamente era una tierra triple en todos los sentidos para idónea para el mazo de pueblos arborios el mazo de pueblos arborios es un mazo bastante bueno que era verde blanco negro y que al principio no acabó de cuajar y que al final acabó siendo uno de los mazos buenos del formato y era en parte pues gracias a esta espessura murmurante que ayudaba mucho a asentar la base de mana ¡guau! ¡qué tierras! es que esta colección era muy buena es que claro yo pensaba ya era que ya sacaba esto con las tierras no, no es que cada color tiene dos o tres cartas buenísimas y luego las tierras que son buenísimas es que aquí tenemos la mutabóveda otra de las mejores tierras de la historia ¿sabéis las tierras que tenemos hoy en día que se convierten en criatura? pagando 4 pagando 5 pagando 6 se convierten en criatura pues bien esta se convierte en criatura pagando 1 así que echad cuentas de lo buena que es ¿no? o sea hoy en día tenemos criaturas que por ejemplo la de Forgotten Realms la roja y la negra pagando 4 se convierten en un 3-2 y en un 3-3 la blanca se convierte en un 3-4 pagando 5 pues la mutabóveda era tan buena que primero la tierra entraba enderezada siempre eso sí daba mana en coloro pero siempre entraba enderezada y luego pagando un solo mana se convierte en un 2-2 que además tiene todos los tipos de criatura así que la mutabóveda no solamente era una tierra buena que entraba en cualquier mazo porque era una tierra que se convirtió en criatura y eso siempre es útil como ya sabemos sobre todo en este ahora mismo en Magic Arena en estándar lo estamos viviendo de primera mano sino que es que además entraba en cualquier mazo tribal de trasgos de hadas de elfos de pueblos arbóreos es que en el mazo de pueblos arbóreos se llamaban mutabóvedas y las mutabóvedas son pueblos arbóreos de modo que se aprovechan de todas las sinergias del mazo de pueblos arbóreos una de las mejores tierras de todos los tiempos y que se ha jugado infinito en bloque en estándar en modern en todos los formatos en legacy en vintage se ha jugado a la mutabóveda y es buenísima no sé cómo estará de precio a día de hoy pero durante muchos años ha sido una de las cartas más buscadas y más deseadas por todo el mundo luego tenemos exterior primordial es una tierra que es rara por cierto que cuando entra en juego puedes mostrar un elemental en tu mano si no lo haces entra girado vale si muestras elemental entra enderezada ah vale esta es la tierra de los elementales esta es muy buena y se jugaba en el mazo de elementales esta tierra da mana incoloro ¿de acuerdo? pero también da mana de cualquier color para jugar elementales o activar habilidades de elementales así que el mazo de elementales jugaba 4 exterior primordial que le daban mana de cualquier color y le permitían jugar cartas de cualquier color fácilmente así que exterior primordial otra tierra muy buena sobre todo lógicamente en un mazo de elementales y que en su momento se jugó muchísimo en dicho mazo de elementales y con esta carta terminamos el análisis de morning tide alborada en español que salió en febrero del 2008 el clachán rústico y esta carta os puedo garantizar que se jugaba porque me acuerdo perfectamente de ella porque la jugaba en el mazo de kithkins que jugaba yo en su momento y es cuando te lo enjugo puedes mostrar un kithkin de tu mano si no lo haces entra girado básicamente es una tierra que entra enderezada si muestras un kithkin de tu mano da mana blanco y tiene la habilidad de reforzar si te sobran las tierras dices mira me descarto el clachán y le pongo un contador más uno más uno a una criatura que controlo ya está era una llanura que si te sobran las tierras te aportaba un valor a una de tus cartas en mesa y bueno pues con esto terminamos el análisis de Morning Tide alborada no me acordaba de muchas de las cartas y yo esta época la viví muy muy de cerca la disfruté muchísimo y me parece me parece increíble que me hayan pillado por sorpresa tantas cartas y que no recordaba bien si algunas se jugaban o no se jugaban y sobre todo lo que más me dio la atención de Morning Tide es el power level de las cartas tenía yo que sé son 150 cartas la colección yo creo que tiene unas más o menos el 10% 15 cartas 15 cartas absolutamente históricas o sea absolutamente desproporcionadamente buenas como por ejemplo Mutabóveda o Espesura Murmurante o Vendillion la pandilla Vendillion 1000 cartas bueno hemos visto como unas 15 cartas de un nivel altísimo de las mejores cartas de la historia de Magic en esta colección así que creo que ha sido un acierto analizarlo completamente por cierto si como me está comentando aquí Javi muchas gracias en el chat la habilidad de reforzar no pasa por la pila es verdad es una curiosidad que no recordaba normalmente cuando tú lanzas un hechizo o activas o disparas una habilidad esa habilidad va a la pila o ese hechizo va a la pila y el rival puede responder es cierto no me acordaba que la habilidad de reforzar no va a la pila el contador se pone automáticamente y no se puede responder a ello no me acordaba de ese detalle es cierto pues hemos pasado unas cuantas es que esto no lo pone en la carta era algo de las reglas internas del juego y no me acordaba porque es una habilidad delimitado y es una habilidad de aquel estándar entonces una vez pasó el tiempo ya me había olvidado completamente de ello gracias a todos hasta luego ¡Gracias por verlo! ¡Gracias!